El tema que vamos a hablar ahora es sobre la oxigenación tisular. Vamos a desarrollar este tema de la oxigenación tisular con base en el siguiente menú. Vamos a revisar algunos conceptos generales. Posteriormente vamos a concentrarnos en la fisiopatología de la oxigenación tisular. Cómo se monitoriza la oxigenación. Y al final vamos a hacer un resumen de los conceptos más importantes para llevar a casa. A manera de introducción resulta que el oxígeno se asoció con lo que es la vitalidad. Algo que ya desde hacía muchos siglos se venía observando de que aún cuando no se conocía la existencia del elemento del oxígeno. Se sabía de que como afirmaba Leonardo da Vinci que ningún animal puede vivir en una atmósfera donde no arde ninguna llama. Eso fue en la época del renacimiento. Estamos hablando de ya hace más de cinco siglos. Y es una observación indirecta de que en la atmósfera debe existir un gas que si no está presente el animal no puede sobrevivir. Y sabemos de que este elemento se trata del oxígeno que es un comburente para sostener una llama. Para que se dé el fuego se necesita un combustible, un comburente y una chispa. Entonces en este caso la ausencia del oxígeno no logra sustentar el fuego o la llama. Y consecuentemente ningún animal puede vivir. Pero la composición de la atmósfera actual difiere de la composición del aire de hace muchos millones de años. Esto significó un cambio en la composición del aire atmosférico cuando el mar primitivo y la atmósfera primitiva tenían una composición diferente de lo que es actualmente. El mar primitivo se caracterizaba porque era básicamente un mar con un alto contenido de potasio. Esto cambió a un mar básicamente con alto contenido de sodio. Por el otro lado, en la atmósfera primitiva abundaba el metano, abundaba el CO2, abundaba el dióxido de azufre y un montón de gases que son sumamente tóxicos para los animales aeróbicos de la actualidad. Esta inversión de la atmósfera primitiva obligó a que los animales tuvieran que adaptar para cambiar a un metabolismo básicamente de tipo aeróbico. De tal manera que el aire atmosférico actual está compuesto mayoritariamente de nitrógeno en un 78% y el oxígeno en alrededor de un 21%. Y ese 1% restante va a estar compuesto de vapor de agua, otros gases y también en una concentración bastante bajo de CO2. Eso obviamente se ha incrementado en las atmósferas donde hay mucha polución ambiental. Resulta que la vitalidad depende de tres cosas, de oxígeno, de agua y de los nutrientes. Cuando se da esta carencia de oxígeno, agua y nutriente, la muerte se da en cuestión de, si se trata de oxígeno, en cuestión de pocos minutos. Si no tomamos agua, nos morimos en cuestión de varios días y cuando hay una deficiencia de nutrientes, la muerte se da, pero luego de varios meses. Aquí vemos entonces que el oxígeno representa el componente más crítico para la vida. La carencia de oxígeno causa la muerte en muy pocos minutos. Eso significa que nosotros debemos respirar para poder sobrevivir. Algo parece bastante sencillo, pero en realidad la respiración la podemos descomponer en dos fases. Una que es la respiración externa, llamada también respiración alveolar, en donde mediante el movimiento convectivo, esto por medio de un gradiente de presión, pasa los gases desde la atmósfera hasta la región de los alveolos. Esto es lo que se le conoce como respiración externa o sencillamente le llamamos el proceso de la ventilación. Después viene otro proceso mucho más complejo que se llama la respiración interna o la respiración celular, en donde el oxígeno entra al organismo y a través de transporte una parte en forma de oxi hemoglobina y la otra parte en forma de oxígeno disuelto en el plasma llega hasta los tejidos y ahí se da este mecanismo de la respiración celular o interna, en donde intervienen organelas como las mitocondrias. Entonces, en resumidas cuentas, esquemáticamente podemos decir que del ambiente hasta los alveolos, este proceso se da mediante un movimiento de tipo convectivo y cuando el oxígeno tiene que atravesar membranas se da este fenómeno de la difusión. Entonces, la difusión se da cuando el gas que está a nivel del lado alveolar tiene que pasar a través de la membrana alveolo capilar hasta la sangre capilar y de ahí nuevamente se da otro fenómeno de tipo convectivo cuando la sangre empuja el oxígeno desde la sangre del capilar pulmonar hasta la sangre del capilar sistémico. Y de ahí se da otro fenómeno, se repite la difusión, esta difusión se da desde el capilar sistémico hasta el intersticio de los tejidos y de ahí, posteriormente, atravesando otras membranas biológicas hasta finalmente el oxígeno llega hasta aquí a nivel de las mitocondrias que se da la cadena oxidativa. Cabe mencionar que las mitocondrias han sido propuestas como un legado de un fenómeno de endosimbiosis que básicamente fueron quizás bacterias que se metieron al interior de las células eucariotas mediante un mecanismo de endosimbiosis y posteriormente ya se quedaron como parte de organela de una célula. De ahí que la genética del ADN nuclear es diferente de la genética del ADN mitocondrial que básicamente viene de la línea materna, mientras que el ADN nuclear proviene de la contribución materna y paterna. Bueno, este movimiento de tipo difusivo desde el alveolo hasta la sangre capilar pulmonar ocurre por medio de la difusión. Y esta difusión está regida por la ley de PIC, en donde se tiene que cumplir un gradiente de concentración. En este caso, como se trata de gases, se habla de presiones parciales. Tiene que atravesar una membrana que tiene un grosor y un área de superficie y tiene una solubilidad particular para cada gas. De ahí que el oxígeno, siendo 20 veces menos difusible en comparación con el CO2, le cuesta más pasar de un lado al otro lado de la membrana. Y este contacto de la sangre aquí en la superficie de intercambio alveolo capilar se da durante un periodo de aproximadamente un segundo. Es decir, si ponemos un cronómetro de un eritrocito que entra por primera vez en contacto con la membrana alveolo capilar y abandona la región de contacto de la membrana alveolo capilar, habrá transcurrido aproximadamente un segundo. Este tiempo es bastante corto, pero más que suficiente para establecer un equilibrio satisfactorio de oxígeno en el lado sanguíneo, porque aquí vemos que la sangre por el extremo inicial de esta membrana entra con una presión de 40 milímetros de mercurio y después muy rápidamente, en forma prácticamente vertical, muy abruptamente, sube hasta más de 100 milímetros de mercurio. Y este plazo es de aproximadamente un segundo. Se puede observar cómo en cuestión de un cuarto de segundo, unos 250 milisegundos, ya se logra una oxigenación satisfactoria. Ahora, a pesar de que ya hay una oxigenación satisfactoria, el eritrocito continúa moviéndose a lo largo de este capilar y ese es el mecanismo de reserva en el tiempo de tránsito, porque si el gasto cardíaco se incrementase al doble, quiere decir que el tiempo de tránsito del eritrocito en la membrana se acortaría a la mitad, a unos 500 milisegundos. Y aún así, hay suficiente tiempo para establecer un equilibrio completo entre el oxígeno alveolar y el oxígeno que estaría entrando a la sangre del capilar. Eso significa que para que se dé una hipoxemia por ejercicio, este ejercicio tiene que ser demasiado extenuante, de tal manera que incrementa el gasto cardíaco en más de 5 veces, lo cual es una situación prácticamente inusual. Así es que, viendo este gráfico del libro de Fisiología Médica del Gaiton, podemos entender que una persona con pulmones sanos en un ejercicio no tiene por qué sufrir hipoxemia. De hecho, si analizamos porcentualmente el paso de 40 milímetros de mercurio hasta más de 100 milímetros de mercurio, significa que se ha incrementado en 64 milímetros de mercurio. Eso significa que se ha incrementado la oxigenación de la sangre en la entrada hasta la salida en un 160%. Ahora, este proceso no solamente se da con el oxígeno, también se da con la eliminación, el proceso de la eliminación de CO2. Y aquí se puede ver cómo el CO2 que entra en este inicio de la membrana alveolocapilar a 45 milímetros de mercurio, aquí se puede ver cómo muy rápidamente se descarga este CO2 hasta la cifra de 40 milímetros de mercurio. Entonces, aquí se puede ver cómo tiene un tiempo de equilibrio bastante rápido también y todo esto así, sobrante de tiempo, es el tiempo de reserva para explicar que aún en un incremento de gaso cardíaco no tiene por qué un paciente sufrir de hipercambia. Entonces, pasando desde 45 milímetros de mercurio a 40 milímetros de mercurio, eso significa que se ha descargado 5 milímetros de mercurio. Entonces, 5 dividido entre inicio, que es de 45 milímetros de mercurio, eso nos daría un descargo de un 11%. O sea, cuando la sangre pasa por la membrana alveolocapilar, habrá cargado con oxígeno en un 160% y habrá disminuido el CO2 en un 11%. Bueno, ahora vamos a ver la fisiopatología de la oxigenación tisular. Cómo es que el oxígeno se entrega a los tejidos y cómo a nivel tisular capta este gas. Entonces, el movimiento del oxígeno en el cuerpo lo podemos ilustrar con un par de conceptos matemáticos. Con el concepto de la saturación de oxígeno, contenido arterial de oxígeno y entrega de oxígeno. No son sinónimos, aunque estos parámetros son dependientes entre sí. Porque dependiendo de la saturación y el contenido arterial, así vamos a tener la oferta de oxígeno hacia los tejidos. ¿Y qué es la oferta de oxígeno? La oferta de oxígeno es el gasto cardíaco multiplicado por el contenido arterial de oxígeno. Entonces, el contenido arterial de oxígeno depende de varios factores. Uno de esos factores es la saturación de la oxihemoglobina. Y la entrega de oxígeno, a su vez, va a depender de estos dos parámetros, del gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno. Entonces, aquí vemos cómo estos tres parámetros son interdependientes. Si vemos las fórmulas, entonces, la oferta o entrega de oxígeno es igual a gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. Si empezamos a desmenuzar los factores, aquí el gasto cardíaco es igual a volumen de eyección multiplicado por la frecuencia cardíaca. Y el contenido arterial de oxígeno es igual a una constante que es 1.34 multiplicado por la hemoglobina multiplicado por la saturación de oxígeno más otra constante que es 0.0031 multiplicado por la presión arterial de oxígeno. Entonces, aquí vemos que el contenido arterial está formado por el oxígeno que está unido a la hemoglobina y el oxígeno que está disuelto en el plasma. Y si relacionamos el gasto de oxígeno entre la oferta de oxígeno, entonces aquí podemos calcular cuánto es la extracción tisular de oxígeno cuando se da el proceso del intercambio de oxígeno a nivel del capilar sistémico. Un concepto importante también es entender que la presión arterial de oxígeno no es exactamente igual a saturación arterial de oxígeno. Eso es porque la presión arterial de oxígeno básicamente valora este componente, el del oxígeno disuelto, mientras que la saturación valora principalmente o únicamente la cantidad de oxígeno que está unido a la hemoglobina. Entonces, quiere decir que el oxígeno se transporta en la sangre por dos mecanismos. Este que es el que tiene mayor porcentaje, prácticamente un 97% del oxígeno se transporta en forma de oxi hemoglobina y un porcentaje bastante más pequeño de apenas un 3% sería a través del oxígeno disuelto en el plasma. Y aquí es importante entender que a pesar de ese 3%, pero es el oxígeno que está disponible para la difusión hacia los tejidos. En otras palabras, cuando la sangre transporta el oxígeno, si bien la mayor parte se transporta en forma de oxi hemoglobina, pero la hemoglobina no puede salir de la membrana eritrocitaria y meterse al interior hasta el interior de la mitocondria. Es el oxígeno que es disuelto el que logra entonces atravesar hasta llegar al interior de la mitocondria. Pero conforme va a ir disminuyendo el oxígeno disuelto, el oxígeno unido a la hemoglobina se va a ir soltando para mantener ese equilibrio desde el interior hasta el exterior del eritrocito. Quiere decir entonces que la oxi hemoglobina va a estar en equilibrio dinámico con respecto al oxígeno disuelto en el plasma. Entonces, para recapitular, tenemos el oxígeno disuelto en el plasma y el oxígeno unido a la oxi hemoglobina. Eso significa que tenemos dos parámetros para valorar. Uno, si utilizamos el pulsoxímetro, sería la saturación de la hemoglobina. Si es pulsoxímetría, sería SpO2. Si es mediante una muestra de gases sanguíneos, se llamaría SaO2. O, si es en el lado venoso, sería SuO2. Por el otro lado, para medir la cantidad de óxido disuelto en el plasma, el reporte en los gases sanguíneos sería la PaO2. La PaO2. Vamos a ver un ejemplo. Si nos llega, por ejemplo, este reporte de gases, vamos a analizar únicamente la parte de oxígeno. Entonces, tendríamos que estar atentos a la presión arterial de oxígeno, a la hemoglobina y a la saturación. Con estos parámetros se calcula el contenido arterial de oxígeno. Vamos a ver si hay coherencia. Entonces, en este reporte de gases sanguíneos, dice que el contenido arterial de oxígeno es de 19.4 mililitros por decilitro. Suena algo como contradictorio, que las unidades sean volumen entre volumen. Pues, así es como se interpreta. Hay 19.4 mililitros de oxígeno por cada decilitro de sangre. Entonces, ¿cómo se calcula? Vamos a analizar la ecuación. La ecuación de contenido arterial, que es este parámetro, es igual a el oxígeno unido a la hemoglobina, más el oxígeno disuelto en el plasma. Entonces, esta parte, vamos a ir resolviendo la ecuación. Entonces, el contenido arterial es igual a, vamos a ir poniendo los números, 1.34, que es una constante, por 14, que es la hemoglobina. Aquí está la hemoglobina, está en 14, multiplicado por la saturación arterial. La saturación arterial está acá, 99.9%. Y como tenemos que convertirlo en una fracción, sería 0.999. Más la otra parte, que es el oxígeno disuelto en el plasma, que sería el producto de esta constante, 0.031, 0.0031, por la presión arterial de oxígeno, que está aquí en 205. Te lo ponemos aquí, 205. Y resolviendo la ecuación, nos da de que el contenido arterial es igual a 18.74, la parte del oxígeno unido a la hemoglobina, más 0.63, el oxígeno disuelto. Aquí, a simple vista, nos damos cuenta de que la inmensa mayoría del oxígeno se transporta en forma de oxígeno de hemoglobina. Y solamente una pequeña fracción corresponde al oxígeno disuelto. Y el resultado, contenido arterial es igual a 19.37. Bueno, aquí dice 19.40. Hubo un rebondeo y de 19.37 fue el rebondeo a 19.40. Entonces, todo parece coincidir y está dentro de la regla. Pero aquí hay que tener un poco de cuidado a la hora de hacer la lectura y hacer los cálculos. ¿Por qué? Porque muchas veces, dependiendo de si utilizamos la constante como 1.34 o una constante de 1.39, porque muchas veces la gente puede creer que en el libro hay un error, que es 1.39 en lugar de 1.34. En realidad, eso hay que verlo con cuidado. ¿Por qué? Porque cuando contemplamos ese parámetro, ese constante 1.34, se asume de que en la sangre no solamente hay hemoglobina funcional, sino que también hay dishemoglobina. O sea, hay una parte de la hemoglobina que por característica de la estructura no puede transportar el oxígeno. Estas formas de hemoglobina se llaman dishemoglobina. Entonces, para entender mejor esto, hay dos formas de hemoglobina. La hemoglobina funcional, esta es la que tiene capacidad para transportar y, o sea, para recargar y descargar el oxígeno, que son dos, la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina. Esta hemoglobina es funcional, puede cargar oxígeno para formar la oxihemoglobina, y puede descargar el oxígeno, quedándose como desoxihemoglobina. Hay otras formas de hemoglobina llamadas hemoglobinas disfuncionales. Estas no son capaces de transportar oxígeno. Dentro de las formas disfuncionales de hemoglobina, tenemos la carboxihemoglobina, la cianohemoglobina, la metahemoglobina y la sulfahemoglobina. Entonces, estas formas de hemoglobina no son capaces ni de cargarse de oxígeno ni tampoco descargar oxígeno hacia los tejidos. Entonces, resulta de que de la totalidad de la hemoglobina, no todas las moléculas de hemoglobina se encuentran funcionales, sino que hay un porcentaje pequeño que se encuentra en forma de hemoglobina disfuncional. Bueno, entonces, volviendo al reporte de gases sanguíneos anterior que habíamos hecho los cálculos, resulta de que el contenido arterial de oxígeno es de 19.4 mililitros de oxígeno por cada decilitro de sangre. Vamos a ir sacando los números, pero esta vez con otra constante. El contenido arterial es igual a 1.34 por hemoglobina por la saturación más 0.0031 por la PA2. Ya habíamos dicho que esto es porque hay una forma de transporte unido a la hemoglobina y la otra parte sería el oxígeno disuelto en la sangre. Pero si cambiamos de constante en lugar de 1.34 y multiplicamos por 1.39, eso sería asumiendo de que no existe hemoglobina disfuncional. Entonces, tendríamos que multiplicar este valor de 1.39 solamente por la saturación de la oxihemoglobina. En este caso, en lugar de multiplicar por 0.999, tendríamos que multiplicar por 0.966. Esta parte no se modifica. Entonces, ahora rectificando, aquí estamos utilizando otra constante, 1.39. No estamos utilizando 1.34. 1.39 por 14 por 0.969. Y esa es la saturación que está reportada acá, la saturación, pero de la oxihemoglobina. Esta otra saturación es una saturación del total de la hemoglobina, multiplicado por 0.969 más este otro componente que corresponde al oxígeno disuelto. Entonces, nos da 18.85 más 0.63 y resulta en 19.48. Redondeado sería 19.5. Pero aquí está 19.40. Entonces, al final resultó ser un promedio entre el cálculo previo, que resultó en 19.37, y este, este que es más optimista, 19.48. Entonces, por eso el gasómetro calculó y reportó como 19.4. En realidad es relativamente pequeño este margen y desde el punto de vista de importancia es poco relevante, pero es importante entender de dónde salen los números. Bueno, acá también hay que contemplar otro punto que fácilmente se puede confundir, y es el de carbamino-hemoglobina. No hay que confundir con carboxy-hemoglobina. Carbamino-hemoglobina es una hemoglobina funcional. Esto es porque la hemoglobina, aparte de transportar oxígeno, también puede transportar CO2, y esta forma de transporte se hace mediante una unión que es reversible, no es una unión irreversible. Y el CO2, cuando se pega a la hemoglobina, forma los compuestos carbamino-hemoglobina, que es reversible. Y no hay que confundir carbamino con carboxy-hemoglobina. Carboxy-hemoglobina es cuando el monóxido de carbono, que es CO, no CO2, sino CO, se ha unido a la hemoglobina, y en vista de que el monóxido de carbono es 200 veces más afín hacia la hemoglobina que el oxígeno hacia la hemoglobina, esta altísima afinidad hace que desplace el campo y se considera una unión que es irreversible. Bueno, se necesita entonces de la hemoglobina para aumentar la eficiencia del transporte. Se estima que si no contáramos con la hemoglobina, nuestro gasto cardíaco de reposo para llenar los requerimientos tisulares de oxígeno, tendría que estar con un gasto cardíaco de más de 30 litros por minuto. Es una cantidad o un volumen de gasto cardíaco que es completamente antifisiológico, imposible de llevarse a cabo por parte del sistema cardiovascular. Entonces, para recalcar, el oxígeno disuelto no basta para cubrir las necesidades metabólicas de los tejidos. ¿Esto por qué? Porque en condiciones normales la cantidad de oxígeno disuelto es muy, pero muy pequeño. Acá en este gráfico podemos entender. Tenemos la presión de oxígeno en la sangre, la PO2, y aquí tenemos en el eje de las Y el contenido de oxígeno en la sangre. Aquí se puede ver cómo una vez que se satura al 100%, prácticamente la hemoglobina, de hecho ya no puede aumentar su capacidad de transporte, y está acá. En esta línea discontinua es la saturación al 100% de las moléculas de hemoglobina. Pero si aumentamos la presión de oxígeno en la sangre, lo que va a resultar es un aumento, pero del oxígeno disuelto, que estaría acá. Vamos a pintarlo de color verde. Todo esto es oxígeno disuelto. Pero observe que en condiciones normales, en condiciones normales, que estamos hablando de por acá, muy poca cantidad de oxígeno está presente como DO2. La mayor parte de oxígeno está en forma de HVO2. Entonces, este punto de corte a 760 milímetros de mercurio, entonces es un porcentaje muy, muy pequeño, pero si utilizamos condiciones hiperbáricas, podríamos aumentar este oxígeno disuelto. Y esta es la base para entender lo que es la oxigenoterapia hiperbárica o la medicina de oxígeno hiperbárica. Bueno, aquí es para resumir el principio de la oxigenoterapia hiperbárica. El paciente está dentro de una cámara herméticamente cerrada, se le da oxígeno al 100%, pero tiene una presión mayor de una atmósfera, usualmente de 2 a 3 atmósferas, de 2 a 3 atmósferas. Y se somete a esta condición hiperbárica al paciente. ¿Para qué? Para aumentar el oxígeno disuelto en el plasma. Y esto se ha visto que puede provocar varios efectos fisiológicos. Dentro de esto es el hecho de que mejora la oxigenación tisular y eso puede favorecer la cicatrización, especialmente en pacientes que tienen, por ejemplo, úlceras a nivel de miembros inferiores o aquellos pacientes que han tenido intoxicación con monóxido de carbono o aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, drepanocitosis. Entonces, todas estas estrategias son algunas veces indicaciones controversiales, pero desde el punto de vista fisiopatológico es entendible y razonable utilizar esta estrategia. Para ilustrar mejor esto, aquí vemos una paciente dentro de una cámara hiperbárica. Es un ambiente completamente hermético. Se va presurizando poco a poco, paulatinamente, desde condiciones normobáricas de una atmósfera y se va aumentando hasta dos y un máximo de tres atmósferas. Muchas veces el tratamiento consiste en someter a los pacientes durante un par de horas a generalmente entre dos a tres atmósferas, 2.5 atmósferas con el fin de buscar el efecto terapéutico. Aquí se puede ver el concepto de medicina hiperbárica. Esta es la presión parcial de oxígeno a nivel de los pulmones. 760 sería una condición normobárica porque aquí estamos hablando de una atmósfera de presión, pero acá tenemos dos atmósferas, tres atmósferas y aquí cuatro atmósferas. Usualmente no se aplica cuatro atmósferas, se aplica hasta un máximo de tres atmósferas. Y aquí se puede ver cómo aquí ya a partir de unos 150 milímetros de mercurio se ha saturado la hemoglobina prácticamente un 100%. De ahí, por más que uno aumenta la presión de oxígeno, ya no logra aumentar la capacidad de transporte de oxígeno por parte de hemoglobina porque todos los campos transportables ya están llenos. Pero si aumentamos la presión parcial, entonces lo que vamos a ver es un aumento del oxígeno disuelto. Y esto es lógico porque la PAO2 multiplicado por 0.031 nos da la cantidad de oxígeno disuelto. Entonces a mayor PAO2 vamos a tener mayor DO2, que es el oxígeno disuelto. Entonces aquí vemos una atmósfera, 760. Aquí serían dos atmósferas y aquí tenemos tres atmósferas y no se usa, pero se puede hipotéticamente llegar hasta 4 atmósferas y observe cómo la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma aumenta proporcionalmente, en forma proporcional, al incremento de la PAO2. Bueno, entonces el mensaje que tenemos que llevar es que aumentando la PAO2 es un mecanismo para aumentar el contenido arterial de oxígeno. Pero vemos que es mucho menos eficiente que un incremento de la saturación para mejorar el contenido arterial de oxígeno. Y este punto de saturación prácticamente al 100% sería cuando la presión de oxígeno es de alrededor de 150 milímetros de mercurio. Y por mucho nuestro organismo funciona mejor en un metabolismo aeróbico que anaeróbico. ¿Por qué? Porque si vemos este esquema de aprovechamiento de la glucosa por parte de las células, aquí la glucosa una vez que entra al interior de la célula, entonces sufre primero un metabolismo a nivel citosólico. Este metabolismo a nivel citosólico se le conoce como el ciclo de Mden-Meyerhoff. Y la glucosa entonces se transforma en dos piruvatos. Esta reacción no requiere de oxígeno y se llama la vía de la glicólisis o la vía de Mden-Meyerhoff. Y la consecuencia es que después de que una molécula de glucosa se ha convertido en dos moléculas de piruvato, se obtiene nada más como rendimiento dos moléculas de ATP, bastante pobre, bastante escasa. Pero si el piruvato en condición de suficiente oxígeno logra meterse al ciclo de Krebs, el ciclo de ácido tricarboxílico que se da a nivel del interior de las mitocondrias, para ello debe existir suficiente cantidad de oxígeno. Entonces aquí se logra como rendimiento 36 moléculas de ATP, 36 moléculas de ATP. Además con la ventaja de que en lugar de quedarse en piruvato, y el piruvato luego se transforma en lactato y el lactato se difunde hacia afuera produciendo ácido siláctico. En el caso de metabolismo mitocondrial o aeróbico, los productos finales serían CO2 y el agua, seis moléculas de CO2 y seis moléculas de agua. El agua va a ir como parte del pool común de agua y el CO2 se difunde y luego se expira y así es como logramos botar este producto de desecho por la vía mitocondrial o la vía aeróbica o la vía del ciclo de Krebs. Entonces aquí si hacemos una división 36 a 2, vemos de que la vía aeróbica es 18 veces más, 18 veces más eficiente en comparación con la vía glicolítica o la vía de Emden-Meyerhoff, aunado al hecho de que es una vía mucho más limpia para el organismo porque los productos de la vía mitocondrial serían el agua y el CO2, mientras que el subproducto que se acumula por la vía glicolítica es el lactato causando asidemia láctica. Bueno, vamos a ver un ejemplo de qué es lo que pasa con un paciente séptico. Aquí se puede ver una paciente con una fasiditis necrotizante, una condición terrible. Esto le pasó a una paciente después de que se infectó la herida de una gastrostomía percutánea y esta paciente cuando se le determinó la procalcitonina estaba en 16.65. Recuerda que el punto de corte de positividad para calcitonina es de 0.5 nanogramos por mililitro, aquí está súper elevado, está en 16.65. Tomamos unos gases arteriales de esta paciente y se reporta lo siguiente, una PSO de 22, obvio porque la paciente estaba hiperventilando, una PO2 de 160. Uno pensaría, bueno, con esta PAO2 no debería tener ningún problema en cuanto a la oxigenación porque aquí lo que sobra es oxígeno. Sin embargo, aquí ustedes pueden ver cómo el lactato está en 7.5. Entonces, ¿cómo puede haber asidosis láctica que indica de que hay un suministro insuficiente de oxígeno cuando lo que está reportando en los gases sanguíneos es que esta paciente tiene una hiperoxemia? Una hiperoxemia. Ve que tiene una saturación, aquí dice 102%. Bueno, ¿por qué 100.2%? Esto es algo que es contraintuitivo, no puede saturar más de un 100%. Bueno, eso es por lo que habíamos explicado previamente del concepto de las hemoglobinas disfuncionales. El gasómetro tomó en cuenta las hemoglobinas disfuncionales, por eso dio una saturación que es imposible de lograr, que sería 100.2%. Bueno, entonces, ¿por qué a pesar de que hay un montón de oxígeno dando vuelta, la paciente estaba con ACM láctica? Esto es porque en un estado de sepsis hay una alteración en el metabolismo y a pesar de que la oferta de oxígeno puede ser suficiente y de hecho se ve como muchos de esos pacientes tienen gasto cardíaco que duplica o triplica el gasto cardíaco de una persona en estado de reposo, continúa manifestándose los datos de hipoperfusión y de una pobre entrega de oxígeno o aprovechamiento de oxígeno a nivel tisular. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar de los pacientes que tienen un proceso de sepsis es que el metabolismo aeróbico, el metabolismo aeróbico es bastante inoperante y además es tóxico. ¿Por qué inoperante? Porque solo genera dos moléculas de ATP en comparación con el metabolismo mitocondrial aeróbico que logra generar 36 moléculas de ATP. ¿Y por qué es tóxico? Porque el metabolismo anaeróbico o la vía glicolítica o la vía de M. de Meyerhoff genera como producto el ácido láctico y ese ácido láctico difunde hacia afuera y produce la acidemia láctica que es la explicación de por qué estos pacientes tienen pH disminuido. Bueno, ahora vamos a explicar un poco sobre el transporte de oxígeno. Es como imaginar un operario llevando cajas y esas cajas contienen el oxígeno. Este es el concepto de transporte de oxígeno y ese transporte mayoritariamente es en forma de oxihemoglobina para recordar que la hemoglobina tiene dos unidades alfa y dos unidades beta o sea es un tetrámero, alfa 2, beta 2 y en cada cadena, en cada cadena alfa y en cada cadena beta hay un grupo M y ese grupo M tiene un guión de hierro que está en valencia más 2 o sea en forma de hierro ferroso pero si este hierro se convierte en hierro férrico o sea hierro más 3 ya no es capaz de transportar oxígeno por eso debe existir un mecanismo muy eficiente para mantener el hierro en valencia más 2 en forma de hierro ferroso y eso es algo que ha sido resuelto por medio de los citocromos entonces los citocromos lo que hace reducir el hierro más 3 al hierro más 2 y ese proceso tiene que hacerse en forma constante porque si el hierro permanece en hierro más 3 se llama meta-hemoglobina ya es una forma de hemoglobina disfuncional incapaz de transportar oxígeno en otra palabra la meta-hemoglobina es una dis-hemoglobina bueno y gracias a la presencia de la hemoglobina actúa como una especie de imán ese imán que atrae el oxígeno desde los alveolos hasta la membrana y de la membrana hacia la sangre capilar y la sangre capilar al interior de los eritrocitos de hecho los eritrocitos ni siquiera son células son prácticamente bolsas que contiene hemoglobina de hecho el 97% del peso de un eritrocito es porque contiene hemoglobina y ese 3% restante lo constituye la membrana del eritrocito y alguna que otra enzima alguna que otra proteína los eritrocitos ni siquiera tienen núcleo o sea son elementos que se encarga únicamente de transportar grandes cantidades de oxígeno y la cinética de unión y de liberación del oxígeno a la hemoglobina no ocurre en forma lineal sino que ocurre en forma de una curva que tiene esta morfología una curva de una S o sea una curva sigmoidal y esa curva sigmoidal explica la utilidad de la hemoglobina para cargarse de oxígeno y para descargar el oxígeno hacia los tejidos aquí vemos dos zonas porque aquí hay un punto de quiebre aquí se horizontaliza pero aquí tiene una pendiente bastante pronunciada entonces en esta parte donde la pendiente está muy pronunciada es cuando se carga con oxígeno esto ocurre ¿en dónde? ocurre a nivel del capilar pulmonar y cuando llega a los capilares sistémicos como tiene mucho oxígeno y se encuentra en esta parte plana la oxígeno hemoglobina tiende a ceder el oxígeno hacia los tejidos o sea es la zona de la descarga entonces aquí tenemos la zona de recarga a nivel de los capilares pulmonares y aquí tenemos la zona de la descarga de oxígeno que ocurre a nivel de los capilares sistémicos pero esta curva que tiene esa forma de S itálica no es estática sino que se puede mover para un lado o se mueve para el otro lado ese es el concepto de desplazamiento hacia la derecha o desplazamiento hacia la izquierda cuando se desplaza hacia la derecha significa que la hemoglobina ha disminuido su afinidad hacia el oxígeno y suelta con mayor facilidad hacia los tejidos por el otro lado si hay algo que jala la curva y lo tira hacia la izquierda eso significa que la hemoglobina tiene mucho mayor afinidad hacia el oxígeno y no lo quiere soltar entonces ¿cuáles son las situaciones que jala para un lado o jala para el otro lado esta curva? entonces desviándose hacia la derecha tenemos la fiebre tenemos la hipercambia un aumento de la concentración de 2-3 dpg o un aumento de concentración de hidrogeniones lo que equivale a un descenso en el pH o lo que es lo mismo la acidosis entonces la acidosis el aumento de 2-3 dpg la hipercambia y la hipertermia desvía la curva hacia la derecha todas esas condiciones son muy lógicas porque eso significa que el paciente está hipercatabólico o está asiótico y necesita de que mayor cantidad de oxígeno sea entregado a los tejidos por el otro lado lo contrario de esto sería un paciente que está con hipotermia con hipocambia baja concentración de 2-3 dpg una alcalemia que sería cuando el pH aumenta son condiciones que jala la curva hacia el lado hacia el lado izquierdo disminuyendo la capacidad de la hemoglobina de entregar el oxígeno que está en su interior bueno de esta curva de disociación vemos que tiene puntos de quiebre y también hay algunas parejitas de valores de PAO2 y de saturación que sería conveniente de conocer y también es memorizar para cuestiones prácticas porque la saturación fácilmente lo podemos obtener con un pulsioxímetro pero para medir la PAO2 necesitamos sí o sí tomar una muestra de gases sanguíneos entonces vamos a ver algunas de estas parejas una muy importante es 97 milímetros mercurio aquí interseca con 97% entonces como regla a memorizar si vemos una saturación de 97% muy probablemente la PAO2 de ese paciente va a ser de 97 milímetros mercurio 97 97 otra pareja a recordar es cuando tenemos una PAO2 de 50 una PAO2 de 50 estamos en alrededor de 83% 83% esto es muy útil porque 50 milímetros mercurio es la definición de insuficiencia respiratoria hipoxémica entonces si vemos un paciente con una saturación de 83% y no contamos en ese momento con una muestra de gases sanguíneos sabemos de que ese paciente va a tener una insuficiencia respiratoria hipoxémica otro a recordar es cuando la saturación está en 60% esto se considera como una saturación crítica cuando la saturación está en 60% la PAO2 es de alrededor de 35 milímetros mercurio y otro muy importante otro muy importante es cuando la saturación está en 50% esto corresponde a una PAO2 de alrededor de 27 milímetros mercurio y esa saturación es de 50% y su correspondiente PAO2 es lo que se le conoce como la P50 de la oxígeno gruina la P50 es decir cuál es la presión para lograr saturar al 50% de la hemoglobina y con esto podemos valorar si la curva está desplazada hacia la izquierda o si está desplazada hacia la derecha en otras palabras si la P50 se ha aumentado por ejemplo la P50 que en condiciones normales es de 27 si la P50 se reporta en 32 eso significa que la curva se ha desplazado hacia la derecha hay más facilidad para soltar el oxígeno pero si la P50 se reporta en 22 significa que la curva se ha desplazado hacia la izquierda y va a ser mucho más difícil para soltar el oxígeno por parte de la hemoglobina no basta con que la sangre tenga una adecuada oxigenación cuando aparte de eso se necesita también de que ese oxígeno a nivel de la sangre del capilar pulmonar se pueda transportar desde ese sitio hasta las zonas de los tejidos donde se da la captación y luego el consumo de este oxígeno y ese transporte se tiene que hacer a través de la forma disuelta esto es el oxígeno disuelto en el plasma y también mayoritariamente a través del oxígeno unido a la hemoglobina la hemoglobina es una proteína muy importante tanto que es la proteína más abundante de la sangre por encima incluso de la albúmina que sería la proteína más abundante pero del plasma una concentración en promedio alrededor de unos 13 a 15 gramos por decilitro la hemoglobina es una proteína que tiene cuatro monómeros dos cadenas alfas y dos cadenas betas y cada una de estas cadenas posee en su estructura un grupo M que tiene en su interior un ion de hierro en valencia más 2 o sea en forma de hierro ferroso esta es la forma del grupo M que permite el transporte de oxígeno ya que la forma de hierro más 3 o sea el hierro férrico no permite de que el oxígeno se incorpore a la estructura de la hemoglobina y esta forma de hemoglobina con hierro en valencia más 3 o sea hierro férrico se le conoce como la meta hemoglobina y gracias a la hemoglobina el transporte de oxígeno se incrementa en forma dramática esto es porque el oxígeno tiene una relativa baja solubilidad en el plasma de tal manera que se necesita de una proteína que permita transportar grandes volúmenes de este oxígeno sin tener que comprometer el sistema cardiovascular para que haga un gasto cardíaco elevadísimo a manera de analogía si no tuviéramos hemoglobina el sistema cardiovascular tendría que bombear por lo menos unos 20 litros por minuto para por lo menos entregar lo mínimo de oxígeno que se necesita a nivel tisular eso sería completamente impráctico y sobrecargaría el sistema cardiovascular pero gracias a la presencia de la hemoglobina que actuaría como una especie de imán que atrae el oxígeno manteniendo siempre un gradiente de difusión entre el albiolo y la sangre del capilar pulmonar esto permite acumular grandes volúmenes de oxígeno dentro de los eritrocitos que después se va a equilibrar con el oxígeno a nivel extraeritrocitaria que sería el oxígeno entregable y de esa manera entre los dos en forma cooperativa el oxígeno disuelto que es el oxígeno que se difunde directamente a los tejidos y el oxígeno unido a la hemoglobina que se encuentra en mayor proporción logra llenar las necesidades metabólicas de los tejidos y esta transferencia desde los albiolos hasta la sangre del capilar pulmonar ocurre por medio de una ley que es la ley de difusión o la ley de Fick esta ley lo que habla es que la difusión desde un lado hacia el otro lado de la membrana aquí sería la membrana albiol capilar está determinada por este conjunto de factores una constante multiplicado por gradiente de concentración entre el lado albiolar y el lado capilar la solubilidad de este gas a través de esa membrana multiplicado por el área de superficie efectiva para el intercambio gaseoso y todo eso dividido entre el grosor aquí podemos fácilmente entender que hay factores que favorecen la difusión y hay otros factores que oponen a la difusión por ejemplo una reducción del área superficie disminuiría la difusión un menor gradiente de presiones parciales disminuiría la difusión y un aumento del grosor de esa membrana dificultaría la difusión por supuesto también la solubilidad eso explica por qué el oxígeno se difunde mucho más lento en comparación con el CO2 esta diferencia es de 20 a 1 y por el otro lado el nitrógeno que aún es mucho menos difusible porque su solubilidad a través de estas barreras biológicas es todavía más baja en comparación con el CO2 y comparación con el oxígeno y cuando se establece esta unión del oxígeno a la hemoglobina se establece una curva que es muy característica esta curva tiene una forma no lineal sino que tiene una forma de una S itálica sigmoidea con una una zona en donde el oxígeno tiende a incorporarse a la hemoglobina y otra zona donde el oxígeno busca cómo salir de la hemoglobina para entregar a los tejidos y si vemos esta curva tiene forma de una S itálica o también podríamos hacer una analogía con una escalera eso significa que en la parte alta en la parte alta de este togan se mantiene el oxígeno con tendencia a salir y una vez que se establece entonces el punto de inflexión rápidamente rápidamente el oxígeno se sale de la molécula para difundirse a los tejidos así es como tendríamos dos zonas en la curva de disociación de la oxígeno una zona de recarga y una zona de descarga la zona de recarga se encuentra a nivel de los capilares pulmonares en esta zona de recarga se caracteriza porque la presión parcial de oxígeno es reatente baja entonces al tener esa presión parcial reatente baja la hemoglobina no suelta el oxígeno tiene una mucho mayor afinidad esto ocurre a nivel de la sangre del capilar pulmonar y estratégicamente permite recargar de oxígeno por el otro lado aquí vemos un punto de inflexión a partir del cual la curva de disociación de la oxymoglobina se aplana y se aplana dando un efecto importante y es la zona de la descarga porque al tener menor afinidad entonces el oxígeno a nivel tisular sale de la molécula de hemoglobina para difundirse al intersticio y ahí se mete al interior de la célula para finalmente incorporarse a la cadena oxidativa mitocondrial esta curva de disociación de la oxymoglobina en realidad no es estática sino que se puede mover hacia la derecha o se puede mover hacia la izquierda hablamos de el desplazamiento de la curva hacia la derecha significa de que la hemoglobina está haciendo más proclive a soltar las moléculas de oxígeno es decir menor afinidad esto ocurre en condiciones de fiebre en condiciones de hipercarnia en condiciones de aumento de 2-3 dpg y en condiciones de acidosis esto se puede expresar ya sea por aumento de concentración de hidrogeniones o por una disminución del ph todas estas condiciones que como vemos se presenta cuando hay hipercatabolismo la lógica desde el punto de vista fisiológico es que la hemoglobina suelte con mayor facilidad el oxígeno por el otro lado hay también circunstancias que son como imagen espejo aquí al revés de estos que estamos viendo acá que jala la curva de disociación hacia la izquierda aumentando la afinidad y de esta manera dificulta la entrega de oxígeno a nivel de la hemoglobina hacia los tejidos y los fluidos circundantes esto ocurre en situaciones de hipotermia de también alcalosis y también cuando los valores de 2-3 dpg intraeritrocitario están disminuidos en situaciones también de una baja concentración de hidrogeniones que expresado en forma matemática sería un aumento de ph o alcalemia para no olvidar un factor importante es el cambio de ph en situaciones de alcalosis o alcalemia la curva de disociación se desplaza hacia la izquierda mientras que en situaciones de acidosis la curva de disociación se desplaza hacia la derecha hacia la derecha menos afín hacia la izquierda más afín y estos factores que ya habíamos mencionado previamente se desplaza hacia la derecha cuando hay aumento de concentración de hidrogeniones o sea cuando hay acidosis o acidemia cuando hay incremento de CO2 cuando hay aumento de temperatura y cuando hay aumento de 2-3 bifosfoglicerato esta curva de disociación de la oxi-hemobluina hay algunos pares de valores entre la PAO2 y la saturación que son interesantes y quizás podemos también memorizar algunos pares con reglas de mnemotecnia vamos a ver cómo a nivel de esta curva de disociación un valor de PAO2 de 97 milímetros mercurio que estaría más o menos como por acá interseca una saturación de exactamente 97% entonces 97% 97 milímetros de mercurio y esa es una situación bastante cotidiana porque la mayoría de los pacientes cuando tiene pulmones sanos y respiran aire ambiente ponemos el pulso oxímetro y su saturación anda por ahí de 97 98% esto significa que aún cuando no le hemos tomado unos gases sanguíneos podemos estimar de que su PAO2 estaría alrededor de unos 97 milímetros de mercurio otro valor importante es cuando tenemos una PAO2 de 50 milímetros de mercurio y eso corresponde a una saturación de alrededor de 83% porque es importante esta saturación de 83% porque si vemos un paciente con este valor en la pulsioximetría podemos inferir de que su PAO2 es de alrededor de 50 milímetros de mercurio recordemos que es una PAO2 de 50 milímetros de mercurio es el punto de corte para determinar la presencia de una insuficiencia respiratoria hipoxémica entonces sin necesidad de gasear al paciente ya podríamos estar infiriendo de que ese paciente estaría con insuficiencia respiratoria hipoxémica otro valor importante es cuando tenemos una saturación de 60% de hecho hay desaturaciones de saturaciones una desaturación de 60% o menos se considera como desaturación crítica porque a partir de esta saturación para abajo la capacidad de la sangre de poder entregar más oxígeno va a ser bastante difícil porque ahora la hemoglobina se encuentra en una situación de alta afinidad hacia el oxígeno entonces una saturación de 60% o menos estaríamos en presencia de una desaturación crítica y esto corresponde a una PAO2 de alrededor de unos 35 milímetros de mercurio estos valores son aproximados y otro muy importante es cuando tenemos una saturación de un 50% esta saturación de un 50% corresponde a una PAO2 de alrededor de 26 o 27 milímetros de mercurio este valor de presión de oxígeno capaz de saturar al 50% de las moléculas de hemoglobina se considera como el punto para valorar la afinidad de la hemoglobina en el paciente entonces este número se escribe como P50 o sea la presión para saturar el 50% de la molécula de hemoglobina si tenemos un valor de P50 mayor estaríamos en presencia de una menor afinidad de la hemoglobina hacia el oxígeno por ejemplo si tuviéramos una PA una P50 de 30 milímetros mercurio eso significa que ese paciente tiene una hemoglobina con menor afinidad hacia el oxígeno si tuviera por ejemplo una P50 igual a 22 milímetros mercurio entonces significa que hay mayor afinidad hacia el oxígeno acá tenemos entonces una tabla que relaciona los valores de PAO2 y los valores de la saturación obviamente con una PAO2 tan elevado como 677 tendríamos una saturación de un 100% pero ya a partir del 150 milímetros de mercurio PAO2 ya tendríamos una saturación de un 100% y aquí vemos que con una PAO2 de 100 tendríamos una saturación de 98.4 una PAO2 de 80 95% cuando tenemos 90% de saturación tenemos una PAO2 de alrededor de 59 milímetros mercurio aquí lo podríamos redondear a 60 estos son valores que podemos ir memorizando para no tener que gasear a los pacientes siempre si queremos averiguar cómo está la PAO2 y aquí tenemos otra serie de valores una saturación de 80% equivale a 48 una saturación de 60% recordemos que este número de 60% equivale a una desaturación crítica correspondería a una PAO de 30 milímetros de mercurio y una saturación 50% corresponde a una PAO2 de alrededor de 26 milímetros mercurio y 26 correspondería en este caso a una P50 la P50 en este paciente o en aquí en esta situación sería de 26 milímetros mercurio entonces son parejas de saturación y de PAO2 que sería interesante memorizar entonces esto son como parejas puede variar un poco dependiendo de el escenario de la curva que se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda pero en condiciones normales si vemos 97% tendría alrededor de 97 milímetros mercurio 90% sería de 60 milímetros de mercurio este 90% es importante porque a partir de ahí se empieza la curva pendiente de la curva de disociación sería como la parte prácticamente vertical del tobogán una saturación de 83% tenemos el punto de corte para definir insuficiencia respiratoria hipoxémica que sería de 50 milímetros de mercurio y 60% es la desaturación crítica eso corresponde a una PAO de alrededor de 30 milímetros de mercurio y 50% equivale a 26 milímetros de mercurio este valor sería el P50 de la oxihemoglobina bueno también es importante mencionar que esta curva no logra cruzar más allá de 100% eso significa que todas las moléculas de hemoglobina llegan a saturar en un 100% y ya no le cabe un resquicio más para poder meter más moléculas de oxígeno este punto a partir de cual la saturación es de un 100% donde ya no puede aumentar más el transporte de oxígeno a expensas de la hemoglobina aunque se puede aumentar el transporte de oxígeno a expensas del oxígeno disuelto en el plasma este valor es de alrededor de unos 150 milímetros de mercurio entonces si vemos una saturación de un 100% la PA2 de este paciente sería de 150 milímetros de mercurio o más recuerde que como la curva esta se aplana con una saturación de 100% ya no podemos distinguir si la PA2 es de 150 200 300 400 500 milímetros de mercurio ya no podríamos deducir a partir de la pulsioximetría y ahí tendríamos que medir sí o sí con unos gases sanguíneos bueno pero la saturación no es el único determinante de transporte de oxígeno para eso tenemos que ver cómo está la concentración de hemoglobina entonces acá tenemos tres escenarios un paciente normal un paciente con hipoxemia y un paciente con anemia vamos a ver la repercusión de la saturación y la hemoglobina en cuanto al transporte de oxígeno en un paciente que tiene una PA2 de 90 una saturación de 98% respirando en aire ambiente y una hemoglobina 15 su contenido arterial de oxígeno sería de alrededor de 20 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre o sea 20 volúmenes por ciento y contra esto vamos a comparar el escenario de hipoxemia y el escenario de anemia en el paciente con hipoxemia ve que aquí ya su PA2 ya no es de 90 sino 45 o sea menos de 50 es insuficiencia respiratoria hipoxémica ese paciente tiene una hipoxemia su saturación está en 80% tiene una hemoglobina que está normal sacando los cálculos su contenido arterial es de 16.3 mililitro por decilitro o sea 16.3 volúmenes por ciento si comparamos contra los 20 volúmenes por ciento una desaturación bajando de 98 a 80 ha disminuido ha disminuido el contenido arterial en un 18.6 por ciento y qué pasa con un paciente anémico un paciente anémico con la oxigenación normal con una PA2 de 90 y una saturación de 98 milímetros mercurio pero su hemoglobina cayó de 15 a 7.5 gramos por decilitro entonces el contenido arterial bajó a la mitad de 20 pasó a 10.1 eso significa que su contenido arterial cayó en un prácticamente redondeado un 50% de esta diapositiva cuál es el mensaje el mensaje es que entre una hipoxemia y una anemia vemos que el impacto en lo que es el transporte de oxígeno mucho mayor cuando un paciente tiene anemia en comparación con un paciente que tiene una hipoxemia en ambas situaciones hay una disminución de transporte pero el impacto es mayor cuando tenemos una anemia ese concepto es importante entonces la anemia cuando la sangre está pálida pálida provoca un mayor impacto en la oferta de oxígeno que la hipoxemia recordemos una caída de un 18.6% versus casi un 50% cuando la sangre bien oxígena llega a los tejidos se establece una difusión nuevamente esto regido por la ley de Fick de difusión la PA2 llega al extremo arterial del capilar con una presión de 95 milímetros de mercurio y ahí empieza el oxígeno a descargarse hacia los tejidos a nivel de los fluidos tisulares intersticiales la PA2 es de alrededor de 40 milímetros de mercurio mientras que la PO2 en el interior de la célula es de alrededor de 23 milímetros de mercurio entonces aquí claramente se ve que se establece primero una difusión de la sangre del oxígeno de la sangre hacia el intersticio y luego del intersticio hacia el interior de la célula y cuando la sangre termina de equilibrar abandonaría con una PO2 de 40 milímetros de mercurio que sería la presión penosa de oxígeno y esto equivaldría a la presión tisular de oxígeno que no es exactamente igual que la presión intraeritrocitaria de oxígeno y estos 23 milímetros de mercurio sería si nosotros lográsemos tomar una muestra de fluido intracelular medir la presión y arrojaría el valor de 23 milímetros de mercurio y este valor todavía es menor si logramos tomar una muestra de líquido pero dentro de las mitocondrias que a veces puede llegar hasta apenas un milímetro de mercurio a nivel tisular se establece un equilibrio este equilibrio puede desestabilizarse cuando la oferta de oxígeno o sea DO2 D de delivery entrega de oxígeno es insuficiente y a partir de ahí entonces el rendimiento energético para mantener el metabolismo empieza a trastornar y empieza entonces la célula a tener una disoxia que sería la alteración como consecuencia de una oxigenación insuficiente entonces la disoxia es cuando examinamos esta entrega de oxígeno y es insuficiente para mantener el metabolismo en un funcionamiento normal y este escenario se llama el escenario de disoxia entonces y si esta disoxia se mantiene va a producir shock circulatorio y este shock si no se corrige va a llevar a la muerte del paciente esta es la razón por la que tenemos que monitorizar todo este proceso de la oxigenación tisular ahora como monitorizamos la oxigenación de los tejidos existe una serie de herramientas desde los dispositivos menos invasivos hasta los dispositivos más invasivos por supuesto que el aparato más comúnmente utilizado para valorar la oxigenación tisular es el pulso-oxímetro sin embargo sin embargo es apenas apenas un parámetro para valorar la oxigenación tisular porque el pulso-oxímetro en realidad no está midiendo la saturación a nivel de por ejemplo mitocondria a nivel del interior de una célula sino que solamente contempla la saturación pero de la sangre pulsátil la parte inicial del proceso de entrega de oxígeno hacia los tejidos la ventaja de la pulso-oximetría es que es una tecnología realmente barata precisa no invasiva y fácilmente disponible y ahora los pulso-oxímetros además tienen incorporado otras ventajas como por ejemplo despliegue de una onda y consecuentemente podríamos ver la frecuencia cardíaca del paciente y también la amplitud de la onda de pulso-oximetría que nos permite valorar el índice de perfusión como el pulso-oxímetro no nos da una información completa entonces debemos recurrir en algunos casos a toma de gases sanguíneos la ventaja de esto es que nos permite también a través de gasómetros más modernos determinación de la hemoglobina y con eso podríamos sacar el contenido arterial de oxígeno pero también podemos utilizar esta muestra para otros fines como por ejemplo determinación del lactato que es un parámetro indirecto de cómo está la relación oferta demanda de oxígeno y también otros parámetros que podemos procesar como por ejemplo glucosa y los electrolitos tendríamos un reporte así es importante también de que cuando decimos gases sanguíneos no solamente se refiere a gases arteriales nosotros también podemos mandar muestra para gases venosos como en este reporte se especificó de que la muestra corresponde a una muestra venosa que se tomó a través de una vía central entonces estos son gases venosos centrales y acá lo que se resalta es que la saturación de la sangre venosa es mucho más baja aquí la saturación se reportó en 52.9% 52.9% y también aquí se puede ver que el lactato está más elevado en el lado venoso está en 6.8% sin embargo como el lactato rápidamente se equilibra entre el lado arterial y el lado venoso cuando hay circulación eso significa que esos 6.8% el paciente no está muy bien ahora qué pasa si tenemos una saturación venosa mucho más baja como la saturación venosa es el reflejo de la relación entre la oferta y la demanda de oxígeno a nivel de los tejidos nos da un parámetro de cómo está la cinética de entrega y aprovechamiento entonces el mensaje que tenemos que llevar es que la reducción en la saturación venosa de oxígeno es una traducción de que hay una disminución una reducción en la D o 2 esto es importante ahora no solamente utilizamos gases venosos para valorar esto ahora inclusive ya hay tecnología para monitorizar y en tiempo real esta saturación venosa de oxígeno todo esto para valorar cómo está la proporción entre la oferta o sea el transporte de oxígeno hacia los tejidos y el el consumo es evidente que como la oferta de oxígeno hacia los tejidos está determinado por el contenido arterial pero también por el gasto cardíaco entonces necesitamos otros parámetros para monitorizar en forma completa este transporte de oxígeno y y si logramos monitorizar este transporte de oxígeno nos va a dar una información acerca de el suministro de oxígeno hacia los tejidos y esto nos da una información mucho más completa de hecho una un valor de consumo de oxígeno disminuido indica de que hay déficit de oxígeno a nivel tisular eso es porque los tejidos siempre busca satisfacer la demanda metabólica y no baja el consumo de oxígeno hasta que se da un fenómeno de entrega insuficiente y esto se logra por medio de un dispositivo como el catete de swangans los catetes de swangans modernos cuenta en el extremo en el extremo una opción tecnológica mejorada bueno los catetes de swangans ahora tienen dos mejoras tecnológicas una es el termofilamento que permite el cálculo en forma prácticamente continuo del gasto cardíaco sin necesidad como la tecnología más arcáica que contábamos que consiste en la inyección de bolos térmicos en forma intermitente ahora la tecnología del swang permite con este termofilamento crear pequeños bolos térmicos y crear una curva de termodilusión para poder medir el gasto cardíaco en forma continua y la otra mejora tecnológica es que la punta del catéter de swangans la punta del catéter de swangans tiene incorporado un sensor para la determinación de la saturación de la sangre venosa entonces acá vemos el orificio donde se mide las presiones y tiene en el extremo en la punta un pequeño emisor de luz y de esta manera se puede analizar la saturación venosa de oxígeno una caída de la saturación venosa de oxígeno traduciría una entrega insuficiente de oxígeno y es un parámetro muy precoz de que hay compromiso en la cinética de entrega de oxígeno para entender mejor por qué la saturación venosa nos da información de la relación entre oferta y demanda de oxígeno podemos hacer la comparación entre con esta con este esquema aquí tenemos una manzana completa esta manzana completa sería la oferta la oferta de oxígeno hacia los tejidos entonces en condiciones normales con contenido de 20 volúmenes por ciento o sea 20 cc de oxígeno por cada 100 cc de sangre y si tuviera una saturación 100% tendríamos una oferta de oxígeno hacia los tejidos de mil mililitros de oxígeno o sea un litro de oxígeno por minuto y cuando llega a los tejidos los tejidos le pegan un mordisco a esta manzana y extrae 250 mililitros por minuto de oxígeno y que queda como remanente una manzana parcialmente mordida y esta manzana parcialmente mordida podemos valorar con la saturación venosa en este caso le queda un 75% de la manzana esto significa que del 100% de la manzana cuando pasa por los tejidos que le pega un mordisco de 250 cc de oxígeno por minuto nos quedaría un remanente y este remanente sería la saturación venosa que en este caso queda un 75% y lo que queda también de oxígeno sería de 750 mililitros de oxígeno por minuto o sea el sistema cardiovascular le entrega un litro de oxígeno a nivel de los tejidos pega un mordisco de 250 mililitros y queda un remanente de 750 mililitros ese remanente es la reserva que habría en caso de que hubiera un aumento de la demanda metabólica y qué pasaría si nosotros tenemos un paciente que tiene un metabolismo normal pero con una oferta disminuida cómo se reflejaría el valor de la saturación venosa bueno en lugar de una manzana completa que tendría mil mililitros por minuto resulta que este paciente tiene una hemoglobina disminuida y ya su contenido arterial bajó de 20 a apenas un 15 volumen por ciento eso significa que la oferta de oxígeno pasó de mil mililitros a 750 mililitros pero a nivel tisular continúa con la misma tasa metabólica y cuando le pega un mordisco va a ser un mordisco del mismo tamaño de 250 mililitros por minuto de oxígeno y qué queda una manzana que no estaba completa ahora el remanente sería una manzana con dos mordiscos y ya la saturación no estaría en 75% sino una saturación de un 50% esta es la manera para entender cómo una caída de la saturación venosa nos está reflejando una disminución de la oferta de oxígeno hacia los tejidos bueno pero también cuando examinamos al paciente en algunas ocasiones vemos de que puede tener una gasometría normal con alto contenido de oxígeno y una adecuada saturación pero cuando examinamos clínicamente al paciente vemos de que está cianótico aquí por ejemplo tiene una cianosis periférica pero esta paciente que estaba con un shock séptico refractario también tiene una cianosis a nivel de la lengua como la lengua es mucosa una cianosis de esta magnitud indica que la condición clínica de esta paciente es muy grave y cómo podríamos establecer una relación entre la oferta y el consumo de oxígeno aquí tenemos una curva en el eje de las X tenemos el transporte de oxígeno o sea DO2 versus el consumo de oxígeno o sea DO2 entonces hay un punto de corte este punto de corte a partir del cual empieza con cada disminución del transporte de oxígeno disminuye el consumo de oxígeno disminuye el consumo de oxígeno y a partir de ese punto a partir de este punto de quiebre el consumo de oxígeno se mantiene constante entonces aquí tenemos una fase en donde la oferta es insuficiente y se da el metabolismo anaeróbico en esta fase se produce grandes cantidades de lactato y nos damos cuenta por medio de gases sanguíneos con una lactasiemia pero a partir de este punto ya no hay metabolismo anaeróbico y lo que predomina es el metabolismo aeróbico y el consumo de oxígeno se mantiene constante entonces esta es la zona de consumo de oxígeno independiente del transporte y acá tenemos una zona que es dependiente de la entrega de oxígeno entonces aquí podemos establecer tres líneas una primera línea en donde la tasa de extracción la tasa de extracción explica explica la presencia de una zona dependiente y una zona independiente entonces cuando hay una oferta disminuida el organismo recurre a un mecanismo de compensación que es el aumento de la tasa de extracción la tasa de extracción aumenta pasando de un 25% que es lo normal y ahí va aumentando 30 40 50% y a partir de un valor de transporte de oxígeno prácticamente la tasa de extracción se llega a una fase de meseta y a partir de los de los 150 milímetros de mercurio con una saturación de 100% y prácticamente la tasa de extracción no varía por el otro lado tenemos otra curva que es la saturación venosa y aquí podemos entonces entender de que cuando aumenta la tasa de extracción cuando aumenta la tasa de extracción el valor de la saturación venosa empieza a decaer entonces aquí vemos que la extracción de izquierda hacia derecha va a ir aumentando aumentando debido a una entrega cada vez menor de de oxidación hacia los tejidos entonces aumenta la tasa de extracción y la saturación venosa empieza a caer y a caer y a caer y por el otro lado por el otro lado si nosotros medimos la concentración del lactato el lactato lo que nos va a decir es si hay o no un metabolismo anaeróbico y el punto de quiebre a partir de cual aparece metabolismo anaeróbico vamos a ver cómo empieza a aparecer lactato en la sangre y cada vez en mayor concentración cuando el transporte de oxígeno es insuficiente para llenar los los el consumo de oxígeno y llega un punto en que se acumula esta cantidad de oxígeno de déficit y es el concepto de deuda de oxígeno y la deuda de oxígeno se correlaciona también con la morbi-mortalidad a mayor deuda de oxígeno mayor morbi-mortalidad bueno esto nosotros asumiríamos de que el paciente se comporta exactamente igual independientemente del órgano independientemente de la zona anatómica sin embargo es evidente que en la práctica vemos problemas como esta aquí se puede ver como esta este paciente tiene una una cianosis muy marcada de la de la mano pero esto fue a consecuencia de una trombosis de de la línea arterial y con esto y a pesar de que en otras partes se encuentra completamente bien perfundida bien oxigenada pero en esta mano no esto nos nos indica de que la pulsoximetría y la gasometría puede ser estimadores a nivel global promedio del organismo pero también hay que concentrar dependiendo de ciertas situaciones en una zona anatómica específica o en un órgano específico entonces con esto es para introducir el concepto de que debemos medir la oxigenación regional y para ello ya también hay tecnología la tecnología de la de la espectro fotometría con luz casi infrarrojo o NIRS aquí tenemos este monitor el monitor somanético con la opción de la oximetría se llama el INBUS esto es un dispositivo distribuido por la compañía Metronic y mediante sensores que se coloca sobre el área anatómica de interés nosotros podríamos hacer un interrogatorio de cómo cómo está la oxigenación a nivel de la región anatómica de interés este es el concepto de la saturación regional de oxigen vamos a continuar con la monitorización del tema de la oxigenación tisular previamente habíamos hablado de que a través de la pulsoximetría y a través de la gasometría podemos estimar cómo está la oxigenación pero únicamente de la sangre todavía falta analizar lo que es la oxigenación tisular pero de órganos o de tejidos específicos aquí ustedes pueden ver la mano de un paciente que tiene una línea lateral claramente tiene una cianosis muy marcada la razón de esta cianosis es la combinación de un shock circulatorio profundo el paciente está requiriendo de dosis muy elevado de norepinefrina que causa la vasoconstricción pero también probablemente tiene un vasoespalmo de la arteria radial con una circulación colateral inadecuada bueno esta diapositiva tiene como propósito mostrarle de que la oxigenación se tiene que individualizar en cada órgano y en cada tejido para eso ahora un sentido más amplio de oxigenación tisular es el concepto de la oxigenación tisular y esta es la razón por la que muchas veces una gasometría con una PAO y una saturación que está normal o incluso supranormal con hiperoxemia pero el paciente tiene manifestaciones de una insuficiente entrega de oxígeno el caso típico los pacientes que tiene shock séptico entonces debemos pensar ahora en un parámetro mucho más avanzado de la valoración de la oxigenación tisular que es la oxigenación regional es decir pasar de un concepto de oxigenación global promediada a una oxigenación regional que sería órgano y tejido específico y la tecnología ya está presente un ejemplo es la valoración de la oxigenación tisular a través del inbox que es un oxímetro que tiene la característica de utilizar varias longitudes de onda de una luz casi infrarroja para poder valorar la oxigenación tisular regional consiste en medir la oxigenación en el punto donde está la colocación de un electrodo está la tecnología de inbox de somanetic pero también hay otros dispositivos con propiedades de la medición de la saturación regional como en caso del foresight de edwards vamos a ver ahora cuál es la tecnología y cuáles son los fundamentos para poder utilizarlo ya en la práctica entonces cuando hablamos de saturación regional hay que poner una letra que indica que es regional aquí por ejemplo dice RSO2 significa saturación regional y luego hay que poner el apellido de cuál es el tejido y cuál es el órgano que se está valorando aquí para recalcar ya no se trata de una saturación general o global sino una saturación regional consiste la tecnología en lo siguiente se emite una luz esa luz lo que va a hacer es atravesar los tejidos luego rebota cuando va atravesando los tejidos y a través de un receptor va a registrar esta estas longitudes de onda que han sido reflejadas entonces hay un emisor y un receptor ahora la luz siempre viaja en línea recta no es que la luz hace una curva aquí extraña y luego llega hasta la zona donde está el receptor esto no ocurre físicamente entonces cómo cómo resolver este problema de que la luz viaja en línea recta pero el receptor tiene que estar sobre la superficie de la piel en el caso por ejemplo de un pulsioxímetro de dedo la solución es bastante fácil la luz viaja en dirección rectilínea y el emisor se encuentra en un extremo y el receptor se encuentra en el otro extremo 180 grados entonces ahí es realmente sencillo la tecnología pero a nivel tisular nosotros no podemos poner un emisor sobre la superficie de la piel y un receptor en la profundidad de la piel la idea es que sea una tecnología no invasiva entonces no podemos clavar un receptor en la profundidad de la piel 180 grados para poder emitir y captar en línea recta pero entonces eso hay que hacer una modificación del emisor y una modificación del receptor y para ello en lugar de utilizar una luz roja y una luz infrarroja que es lo que se encuentra en un pulsioxímetro de dedo se utiliza modificaciones de la longitud de onda se utiliza luz casi infrarroja que tiene un poder de penetración bastante mayor y se coloca filas de emisores de tal manera que el receptor que también es un es un sensor que está con una superficie mucho mayor pueda captar la tenue luz que se está reflejando entonces emite en este sentido y luego cuando choca con los tejidos cuando choca con los tejidos va a rebotar esto es una luz que es reflejada bueno en este caso en este caso la luz incide sobre los tejidos y se va reflejando para ser captado por el el receptor a diferencia en el caso de un pulsioxímetro de dedo en donde la luz se emite y del otro lado lo que capta es la luz que no ha podido ser captada por los tejidos y ese este es el concepto de de que la pulsioximetría a través del receptor lo que hace es detectar la cantidad de luz que ha logrado atravesar y se queda en el camino la luz absorbida entonces lo que permite con la tecnología NIRS es valorar un trozo muy pequeño de tejido y a través de este trozo pequeño tejido se hace inferencia de cómo está el resto de los tejidos o específicamente de un órgano en particular obviamente aquí cuando se analiza este volumen del tejido por la tecnología de NIRS que es espectroscopía con luz casi infrarroja toma en cuenta la sangre no solamente de la sangre pulsátil sino también de la sangre no pulsátil de hecho la mayor parte de la señal proviene de la sangre no pulsátil de la sangre venosa y ese volumen sensado tiene una profundidad específica y eso depende de cada tecnología por ejemplo del INVOS la profundidad que puede valorar sería de aproximadamente unos dos centímetros con Foresight la tecnología de EWERS puede valorar alrededor de unos 2.5 centímetros de profundidad eso significa de que si queremos valorar por ejemplo la oxigenación a nivel de páncreas no lo lograríamos con esta tecnología pero si podemos por ejemplo valorar la oxigenación a nivel de la sustancia gris del cerebro porque se encuentra estratégicamente esta profundidad de 2 a 2.5 centímetros entonces para repasar esta tecnología de espectroscopía con luz casi infrarroja el principio biofísico de la tecnología de NIRS o sea espectroscopía con luz casi infrarroja se basa en la medición de la atenuación de la luz en un espectro cercano al infrarrojo por eso se llama NIRS casi infrarrojo esto corresponde a luces con longitud de onda entre 680 a 800 nanómetros recordemos que en el caso de un pulsioxímetro convencional las dos longitudes de onda son 660 nanómetros y 940 nanómetros y aquí podemos ver que se encuentra en un espectro casi infrarrojo no se ve a simple vista porque nosotros no podemos visualizar no podemos ver la luz infrarroja y cuando está muy cercano a la luz infrarroja también el ojo humano casi que no lo puede ver y esto para qué para determinar la concentración de los cromóforos cromóforos son aquellas sustancias que tienen capacidad de pigmento o sea que tienen un color muy característico y obviamente a nivel tisular y es lo que le da muchas veces el color particular de los tejidos es porque contiene sangre y la sangre contiene hemoglobina siendo esta la proteína más abundante de la sangre y de esta forma midiendo la oxigenación de la hemoglobina o sea el porcentaje de hemoglobina que contiene oxígeno tendríamos entonces una muestra del tejido con su respectiva oxigenación vamos a ver ya en la vía real cómo se coloca este dispositivo este paciente lo tenemos monitorizado con un vis bilateral y aquí se le ha colocado un parche un parche de la tecnología de NIRS este parche es de la tecnología de de Forsyth pero también es el mismo principio con la tecnología de INVOS la profundidad a analizar o sea la profundidad de muestreo es de aproximadamente 2 a 2.5 centímetros esto es suficiente o no es suficiente bueno vamos a ver con esta esta tomografía le hice una renderización en 3D y aquí le hice un corte luego hice la medición desde el cuero cabelludo desde el cuero cabelludo hasta hasta aquí la tabla interna del hueso y aquí justamente tiene 20 milímetros eso significa que la tecnología de NIRS valora algo más de 20 milímetros de profundidad 20 a 25 milímetros de profundidad entonces lo que valora es la oxigenación de esta capa de sustancia gris esta es la parte que estaría siendo analizada dicho de otra manera analiza una profundidad muy selecta y eso significa que no podríamos valorar por ejemplo la oxigenación a nivel de tálamo no podríamos valorar la oxigenación a nivel de la cápsula interna a nivel del septum pelucidum no podemos valorar estas zonas se trata de una oxigenación regional y y circunscrito a un área muy pequeña esta tecnología la cirugía de de NIRS tiene ya muchos años de existir tiene más de más de 30 años de existir y estos son los monitores bastante viejos de antes de marca Somanetic se ha ido modificando de diseño aquí por ejemplo se colocó este dispositivo en un paciente de cirugía cardíaca bajo arresto circulatorio hipotérmico profundo el paciente tenía una una disección de la aorta ascendente y se tuvo que hacer una cirugía con reimplantación de los vasos de la de la región del callado aórtico y se monitorizó el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho entonces partiendo de una oximetría de 65% se apagó la bomba o sea se indujo en arresto circulatorio la la oxigenación tisular regional empezó a disminuir y en momentos en que ya estaba acercando a los 40 milímetros 40% entonces se tomó la decisión de reiniciar la bomba reoxigenar aquí cargar de oxígeno la reserva luego se apagó nuevamente la bomba para entrar nuevamente en arresto circulatorio y en forma intermitente pero esta tecnología nos da información de una oxigenación crítica a nivel cerebral para tomar decisiones con la perfusión entonces aquí se puede ver esta simbología de R de saturación regional en el lado izquierdo 54% en el lado derecho 55% y se puede hacer una comparación interhemisférica estos monitores ya han sido modernizados esta es la interfase que vemos en la actualidad del Inbox Somagnetic que actualmente es una tecnología administrada por la compañía Metronic permite valorar dos y hasta cuatro regiones acá por ejemplo está valorando la oxigenación en el lado izquierdo y en el lado derecho aquí se puede ver una asimetría mayor en el lado izquierdo en comparación con el lado derecho y aquí se despliega una curva de tendencia permite hacer una comparación entre un lado y el otro lado y también da una opción que es la variación porcentual con respecto al valor de base en este caso el valor de base fue de 75% y actualmente está en 66% significa que hubo una caída de un 12% y acá en el lado derecho tenía una saturación de 70% de base y actualmente está en 55% representa una caída de un 21% esta otra es la tecnología de EWARS se llama FORSIGHT y esta tecnología utiliza igualmente una espectroscopía con luz casi infrarroja de hecho tiene una interfase muy gráfica dibuja el cerebro y alrededor tenemos números como en este caso que se llamaría STO2 diferente la forma de escritura en comparación con el INBOS en el INBOS es RSO2 de regional este le agrega una T que es saturación tisular aquí en ningún momento se pone saturación cerebral porque esta tecnología no solamente se aplica para cerebro sino que se puede aplicar para otros órganos y tejidos entonces aquí el STO es saturación tisular de oxígeno esa es la nomenclatura y aquí se ve en el lado derecho y el lado izquierdo tiene una saturación en el lado en el lado derecho de un 65% en el lado izquierdo de un 66% despliega esta información en conjunto con la monitorización hemodinámica aquí se puede ver que el gaso cardíaco está en 5.9 con un dpdt de 596 milímetros de mercurio por segundo esta es la manera para estimar la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo esa tecnología foresight consiste en el monitor el monitor hemosphere con estos estos sensores y los cables respectivos permite incorporar hasta cuatro canales eso significa que podríamos por ejemplo colocar dos canales para cada hemisferio inclusive podemos colocar dos canales para comparación por ejemplo a nivel de hígado y a nivel de vaso o a nivel de miembros inferiores más adelante vamos a ver un caso clínico para entender ese concepto de dos o de cuatro canales lo más común es colocarlo a nivel de de la frente la región de piel lampiña para poder valorar lo que es la oxigenación del polo frontal del cerebro y se hace bilateral para establecer la comparación y sacar un porcentaje de asimetría ¿cómo funciona esta tecnología? incorpora cinco longitudes de onda exactas de la luz del espectro de infrarrojo cercano o sea NIRS en el caso de foresight incorpora cinco longitudes de onda en el caso de INVOS incorpora cuatro longitudes de onda esa es la razón por la que foresight puede valorar hasta 2.5 centímetros de profundidad y en el caso de INVOS valora hasta dos centímetros de profundidad esta pequeña diferencia de medio centímetro probablemente clínicamente no tiene mayor relevancia es una cuestión más de tipo mercadeo y la competencia entre estas dos tecnologías que tiene mucha literatura que valora su utilidad estas cinco longitudes de onda en el caso específico foresight son en 685 nanómetros 730 nanómetros 770 nanómetros 810 nanómetros y 870 nanómetros es importante entender el concepto de profundidad la profundidad de monitorización explica por qué este tipo de tecnología permite valorar la oxigenación tisular pero en un punto muy específico en un volumen muy específico en la profundidad nos nos permite valorar no solamente a nivel cerebral sino que también puede colocarse en otros tejidos y de esta manera dependiendo del órgano y el tejido de interés así vamos a escoger el punto anatómico exacto para colocar estos estos sensores la luz ultravioleta así como la luz visible tiene una escasa capacidad para penetrar en la profundidad de los tejidos de hecho la luz ultravioleta que tiene una altísima energía apenas choca contra la piel inmediatamente rebota y no logra atravesar la profundidad la luz visible que tiene una longitud de onda un poco mayor pero tampoco tiene la capacidad de penetración suficiente para utilizar la tecnología de la luz visible así es que con la luz infrarroja si tiene un gran poder de penetración y la luz casi infrarroja tiene una capacidad de penetración intermedia entre las la luz infrarroja y la luz visible que haría más o menos como por acá y estos estos electrodos tienen un diseño que permite emitir y detectar la luz que ha sido reflejada es ese concepto de interrogatorio a los tejidos a nivel por ejemplo del cráneo tenemos la piel tenemos el hueso tenemos también lo que es la dura madre grasa de cuero que ayudo y también músculo y todos esos tejidos todos esos tejidos tienen que ser atravesados para que podamos valorar cómo está la oxidación en la capa de la sustancia gris del cerebro y da aproximadamente unos 2.5 centímetros de profundidad en otras palabras con esta tecnología no podemos valorar lo que serían los núcleos basales que están mucho más profundos y esta tecnología valora un volumen que no solamente tiene sangre arterial sino que también tiene sangre capilar y sangre venosa es decir la señal que que logra recuperar es una señal que proviene de la interacción de la luz casi infrarroja con la sangre venosa la sangre capilar y la sangre arterial ya no es en el caso como los pulsoximetros convencionales que básicamente lo que hace es aplicar un filtro para eliminar aquella señal que no provenga de una sangre pulsátil entonces en el caso de la oximetria convencional Soto toma en cuenta la sangre que se mueve rápidamente y en forma pulsátil por eso es que el pulsoximetro valora lo que es la saturación de la sangre arterial filtra y elimina la señal que proviene de la sangre estática o no pulsátil en el caso de la tecnología NIRS toma en cuenta todos los elementos que tiene cromófobo que tiene hemoglobina sea sangre arterial sea sangre venosa o sea sangre del capilar entonces en promedio aquí cuando se valora este volumen del tejido que tiene sangre venosa sangre capilar y sangre arterial tendríamos tendríamos tres valores lo que es la saturación venosa lo que es la saturación arterial y lo que es la saturación capilar lo que pasa es que la saturación capilar es una señal muy pequeña de hecho menos de un 1% de la sangre en un tejido se encuentra justamente en el lecho capilar así es que la saturación que se obtiene con esta tecnología de INVOS o la tecnología foresight en realidad es el promedio de la señal venosa y la señal arterial y esta distribución es de aproximadamente 75 a 25 en otras palabras esta cifra de saturación regional depende en un 75% del valor a la saturación venosa y el 25% al valor de la saturación arterial de ahí que no debe extrañar de que cuando veamos saturación regional no vemos estos característicos 97% 98% de la saturación de un pulso oxímetro porque estamos valorando no solamente la saturación arterial sino que una buena cantidad de la señal 75% proviene de la señal de la sangre venosa entonces esta tecnología nos va a valorar un trozo muy pequeño de tejido justo por debajo de donde estaba colocado este sensor y acá en forma ilustrativa no es que la luz viaja en forma de un arco siempre viaja en línea recta pero la manera como se coloca el parche aquí hace que la luz que se emite de un lado describa una trayectoria siempre rectilínea pero al rebotar al reflejar permite entonces obtener una señal que es captada por el detector aquí se puede ver muy claramente que cuando valora esta franja corresponde únicamente a la sustancia gris no no puede valorar las estructuras más profundas del cerebro no permite valorar por ejemplo el tallo cerebral el cerebelo los núcleos basales solo esa capa de sustancia gris del lado donde estaba colocado el sensor o sea si tenemos como el caso de este paciente que tiene edema cerebral al colocar el sensor en el cuero cabello frontal solo permitiría valorar esta pequeña capa de sustancia gris más profundo ya no lo puede lograr igualmente podemos colocar a nivel temporal o a nivel occipital pero lo más común es colocarlo en la parte frontal por la facilidad de la monitorización y porque suele ser el área de mayor interés hay mucha literatura que apoya el uso de esta tecnología de NIRS y especialmente en los pacientes que tiene alto riesgo de hipoperfusión cerebral un ejemplo es en el caso de cirugía de artroscopía de hombro uno pensaría pero como una artroscopía de hombro como va a repercutir en la oxigenación cerebral lo que pasa es que en una cirugía de artroscopía de hombro los pacientes son colocados en una posición que se llama silla de playa y a veces silla de playa más de cubito lateral y fácilmente podemos intuir el impacto por la posición de la cabeza con respecto al nivel donde está el corazón que es el órgano que está bombeando la sangre se establecería un gradiente de presión que tiene que vencer por el efecto de la posición entonces aquí por ejemplo tenemos un paciente en posición de silla de playa le hemos colocado un monitor de foresight para valorar la oxigenación a nivel del cerebro este paciente colocado en esta posición se puede ver como el cerebro está en una posición mucho más elevada en comparación con el nivel del corazón entonces a la hora de perfundir tiene que luchar el corazón contra este gradiente vertical de presión hidrostática entonces cuando medimos la presión arterial no necesariamente es igual a la presión que está perfundiendo por ejemplo a nivel de polígono de Willis por ende una tecnología como NIRS nos puede alertar de la posibilidad de una hipoperfusión cerebral que se va a manifestar por una caída en la en la oximetría cerebral y mucho mejor si combinamos dos tecnologías en forma simultánea una que valora la parte de la oximetría cerebral y otra que valora la hemodinamia sistémica entonces en este caso vemos que el cerebro derecho tiene una saturación de 78% y en el lado izquierdo tiene una saturación de 79% igualmente este monitor nos permite modificar el display para ubicar exactamente la región donde estamos valorando cómo se toma la decisión con respecto a los valores ya aquí no es tan fácil como decir el paciente con una saturación de 97% está bien con el pulsioxímetro o que si el pulsioxímetro marca una saturación de 83% el paciente está mal la interpretación no es tan sencilla la interpretación se hace ya sea por un cambio con respecto a la saturación basal o cuando se detecta una asimetría entre un lado y el otro o cuando hay una caída absoluta por debajo de un límite de seguridad y estos valores de corte son cuando tenemos una saturación tisular menor o igual a 55% entonces cualquier tejido que tenga una saturación regional menor de 55% está con compromiso en la oferta de oxígeno a ese tejido o cuando tenemos un valor basal y en este momento ha tenido una caída de un 20% con respecto a ese valor basal y se ha publicado una serie de algoritmos para tomar decisiones por ejemplo en este en este flugrama que es bastante intuitivo bastante útil combinando la oximetría cerebral con la hemodinamia sistémica podemos tomar decisiones por ejemplo lo primero que vamos a hacer es cómo está la saturación cerebral si hay una reducción bilateral una reducción bilateral de al menos un 20% entonces preguntamos cómo está la posición de la cabeza porque revisando la cabeza puede comprimir o puede favorecer la perfusión asimétrica de una carótida con respecto a la otra carótida o si hay una reducción unilateral de la saturación entonces cuando sucede esto tenemos que preguntar bueno cómo está la posición de los de los catéteres cómo está la posición de la cabeza y si claramente es la posición de la cabeza o cuando hay un catéter asimétricamente colocado en caso por ejemplo de paciente con una canulación para ECMO entonces lo que se trataría de hacer para resolver ese problema es reposicionar o remover la cánula o el catéter pero si hay una reducción bilateral entonces sospechamos de que es una causa hemodinámica y nos preguntamos cómo está la presión arterial media si hay hipotensión obviamente aquí el manejo sería tratar la hipotensión pero hay pacientes que tienen una reducción bilateral de la oximetría cerebral pero la presión arterial media está normal entonces aquí nos preguntamos bueno y ahora cómo está la saturación sistémica si la saturación sistémica está baja entonces lo que tenemos que hacer es corregir la hipoxemia corregir la hipoxemia pero si la oxigenación sanguínea está normal entonces preguntamos cómo está la PACO si la PACO está baja entonces lo que hay que hacer es corregir esa hiperventilación porque recordemos de que cuando hiperventilamos provocamos hipocamnia y la hipocamnia causa vasoconstricción cerebral corrigiendo la vasoconstricción cerebral o sea corrigiendo la hipocamnia entonces mejoramos la perfusión cerebral y todo se corrige pero si todavía no hay una explicación por medio de la hipocamnia nos preguntamos cómo está la hemoglobina si la hemoglobina está baja lo que hay que hacer es la transfusión o sea mejorar el transporte de oxígeno hacia la circulación cerebral pero si la hemoglobina está normal entonces aquí estamos viendo todos los factores que puede estar explicando una reducción bilateral de la oximetría cerebral si la hemoglobina está normal entonces nos preguntamos cómo está la función cardíaca y la saturación venosa si hay una saturación venosa baja entonces aquí podríamos estar pensando en que el gasto cardíaco está bajo a pesar que la presión arterial media está normal porque recordemos que un paciente que tiene una intensa vasoconcepción pero que tiene gasto cardíaco bajo vamos a tener una saturación venosa central disminuida y si todo está normal entonces habría que preguntar cómo está el consumo de oxígeno porque si el cerebro está con crisis convulsiva o está con hipertermia todo lo demás está normal pero el cerebro está hiper metabólico entonces en este caso ya habría que tratar la crisis convulsiva o el estatus convulsivo y también valorar la posibilidad de inducir la hipotermia en el paciente y si el paciente tiene una presión intracranial elevada bueno aquí habría que hacerle estudios de imagen y si tiene hema cerebral se trataría el hema cerebral del paciente entonces este esquema es muy intuitivo paso a paso para entender la toma de decisiones en un paciente que tiene un oxímetro cerebral vamos a mostrar un caso clínico este es un caso clínico muy instructivo de cómo la oximetría cerebral mediante NIRS nos ayuda a detectar tempranamente problemas y tomar decisiones adecuadas siguiendo el programa anteriormente expuesto se trata de un paciente masculino de 76 años que es hipertenso dilipidémico cardiopata isquémico de hecho recientemente se le había colocado un stent en la descendente anterior es un paciente tabaquista de más de 40 paquetes años es un paciente tabaquista pesado inclusive hasta antes de caer en el hospital todavía estaba consumiendo uno a dos paquetes de cigarro por día bueno este paciente tuvo un evento cerebrovascular isquémico y ahora lo que se le va a proponer es una cirugía de endarterectomía carotidia porque se le había encontrado mediante un estudio de doble de vasos carotidios una estenosis carotidia izquierda del 90% o sea es una estenosis carotidia sintomática porque ya había tenido un evento cerebrovascular previo y lo que se busca con esta cirugía de endarterectomía carotidia es la prevención secundaria o sea que no le dé un nuevo evento entonces ya tenemos el paciente en sala de operaciones monitorizado con con el el foresight y también monitorizado con un catéter y un sensor acumen para poder optimizar la hemodinamia y aquí ya el cirujano hizo la exposición quirúrgica aquí está la carotida común esta es la carotida externa y aquí tenemos la carotida interna que tiene un diámetro mayor que la carotida externa y acá se ve una zona de dilatación donde estaría el seno carotidio y aquí en la axila entre la carotida interna y la carotida externa aquí estaría el cuerpo carotidio y el seno carotidio esta zona es muy importante para la detección de la presión arterial y también para la composición de la sangre es decir función de quimio recepción y función de varo recepción obviamente cuando se manipula aquí va a haber muchísima respuesta hemodinámica y también corre el riesgo de que durante la manipulación se esprenda fragmentos de de ateroma y pueda causar una embolia arterio-arterial acá tenemos el paciente que tuvo un evento cerebrascular reciente en territorio de la carotida izquierda territorio de la circulación anterior izquierda y acá tenemos colocados esos sensores son los sensores de foresight es un poquito diferente en comparación con los sensores de inbox pero el principio funcionalmente es el mismo esa tecnología se llama tecnología de foresight en este caso este módulo tiene dos canales el monitor soporta hasta cuatro canales y acá entonces tenemos monitorizado la parte hemodinámica claramente se ve que es un paciente con un electrovasal ya feo aquí tiene inversión de la onda T en forma simétrica y de base tiene una saturación en el lado izquierdo de 63% y en el lado derecho de un 65% este paciente cuando llegó a sala de operaciones llama la atención de que sin haberle puesto absolutamente nada sin haberle puesto ningún hipnoseante ya estaba con una presión ahí limítrofe y estaba con este patrón respiratorio que es un patrón de chainstock el patrón de chainstock tiene dos explicaciones una explicación neurológica o una explicación cardiovascular hemodinámica en el caso de este paciente esta respiración en chainstock probablemente se debe a un patrón tipo hemodinámico en sentido de que si es un corazón que funciona mal el tiempo de tránsito entre la sangre del capilar pulmonar hasta que llega a los quimio-receptores carotidios y aórticos o sea los cuerpos carotidio y cuerpo aórtico se enlentece entonces este retardo explica una un desfase entre los cambios de la oxigenación que llega a los quimio-receptores con la respuesta a nivel del centro respiratorio entonces los pacientes hacen respiración cíclica de amnea increscendo decrescendo amnea increscendo decrescendo y en forma cíclica esa es la respiración chainstock y es un marcador de mal pronóstico pero eso es lo que tenemos y el paciente va a ser sometido a una endarterectomía carotidia izquierda y aquí en el lado izquierdo tiene una saturación de 78% 3% más bajo en comparación con el lado con el lado derecho pero esta diferencia porcentual no es significativa este este es el el estado con el que se parte todavía no se ha empezado la cirugía pero ya el paciente está inducido y cuando colocamos el monitor acumen que tiene la capacidad de medir el gasto cardíaco por medio del análisis del contorno de la curva arterial muestra un gasto cardíaco de apenas 2.3 y ya ese paciente nos estaba dando lata 59 de sistólica y eso que apenas se le está iniciando la la inducción con una dosis muy baja de de Propofol aquí ya es una respiración controlada por eso se ve que desapareció el patrón de chainstock pero ese paciente ya está paralizado y está en ventilación mecánica con la máquina de anestesia entonces cómo resolver todos estos problemas problema acá problema acá problema neurológico riesgo de cardioembolia riesgo de embolia arterial es un paciente que está complicado y también aquí se puede ver se puede ver que hay un bache aquí muy feo de disminución de dpdt esto lo que indica es que la velocidad con que se está presurizando el sistema arterial está muy enlentecida y por otro lado vemos el gasto cardíaco aquí caído este bache de depresión cardíaca lo resolvimos poniéndole dobutamina y norepinefrina entonces pusimos dobutamina y norepinefrina y poco a poco empezó a subir el gasto cardíaco y también la fuerza de contracción hasta el punto que ya el dpdt se está ya acercando a la cifra de normalidad y ya la presión arterial mejoró estamos en casi una hora después de la inducción siempre con una frecuencia cardíaca baja porque el paciente está beta bloqueado aquí se puede se puede ver el cambio de la el cambio de la fuerza de contracción con un incremento del dpdt aún así es un dpdt que no está muy decente pero era lo que lo que tenía ese paciente y esto es ya es con efecto de la dobutamina esta parte es con norepinefrina más dobutamina y aquí vemos un parámetro que es la elastancia arterial dinámica que básicamente es un parámetro para valorar el acoplamiento ventrículo arterial es decir el tono vascular sistémico si confrontamos contra el gasto cardíaco cómo está acoplado si hay un acoplamiento adecuado o si está desacoplado en este caso tiene una elastancia arterial dinámica de 0.9 lo lo perfecto sería de 1 pero de ahí hasta 1.2 o por debajo de 0.8 se considera normal una elastancia arterial dinámica elevada significa que si vamos a poner un reto de volumen va a subir la presión arterial si tenemos una elastancia arterial dinámica por debajo de 0.8 los reto de volumen no están indicados porque no va a subir la presión arterial y aquí tenemos este otro parámetro que es el índice de predicción de hipotensión o HPI que está en 41% bueno esto esto fue antes de inicio de la de la norepinefrina y de la dobutamina pero la mejoría la mejoría no se sostuvo en forma persistente sino que tuvimos que ir titulando tanto norepinefrina como dobutamina para ajustar los valores meta del gasto cardíaco aquí evidentemente está hipotenso porque el HPI está en 100% el paciente tiene una presión arterial baja que tiene una media de 49 milímetros de mercurio el gasto cardíaco otra vez cayó inclusive la la hipotensión hizo que la onda pulsioximetría ni siquiera debe una señal adecuada y aquí el monitor dice que no hay pulso en realidad no es que no haya pulso es que está tan débil que el oxímetro no logra ascensar y la la onda presión arterial invasiva está aplastada de hecho se ve que es una onda que tiene un ascenso lento y esto va coherente con un un DPDT que está caído y en ese momento sin embargo a pesar de todo esto la saturación en el lado derecho está en 60% y la saturación en el lado izquierdo está en 63% no hubo digamos una caída muy aparatosa a pesar de que hemodinámicamente ese paciente no estaba con una respuesta muy satisfactoria y sin embargo llamativamente la caída de la saturación no fue tan marcada en el lado izquierdo que era el lado donde se estaba operando sino más bien curiosamente contraintuitivamente en el lado derecho y aquí se puede ver como de base tenía 63% y ahora está en 62% y aquí previamente está en 65% ahora está en 59% aún así no es una caída superior al 20% y consecuentemente nos fijamos más en lo que es el manejo hemodinámico de ese paciente y otra vez la dosis de norepinefina para arriba el gasto cardíaco de 2.0 empezó poco a poco a ir subiendo y aquí ya se ve el efecto no solamente de la norepinefina sino también de la de la dobutamina con la dobutamina y a pesar del petobloqueo la frecuencia cardíaca tampoco subió en forma en forma importante pasó de 45 a 60 latidos por minuto bueno y aquí se ve el 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 en este momento la saturación en el lado izquierdo que es la zona de mayor interés estaba en 69% cuando se se desclampeó la la carótida la carótida izquierda y como que hubo una mejoría también en la respuesta baroreceptora porque el gasto cardíaco se empezó a subir ahorita están 3.7 3.7 litros por minuto y es y este paciente no siempre no siempre se mantuvo con esa tendencia a la hipotensión de hecho este es la el comportamiento de ese paciente con presiones bajísimas como aquí en algún momento 52 sobre 27 y norepinefrina y dobutamina para arriba pero también en algún momento llegaba a presiones incontrolables de 232 sobre 116 o sea esto que estamos viendo es como un efecto de montaña rusa o ese concepto fisiológicamente se le conoce como la habilidad hemoinámica que de pronto se va a crisis hipertensiva y luego a una hipotensión muy profunda bueno y qué pasó con este paciente con esta montaña rusa en el intraoperatorio fue dificilísimo de perseguir los periodos de hipotensión con periodos también intermitentes de hipertensión bueno dichosamente y a pesar de todo estos sufrimientos en sala de operaciones ese paciente se despertó neurológicamente sin cambios con respecto a su estado preoperatorio y de hecho en el postoperatorio evolucionó de forma muy satisfactoria no hubo sangrado post endarterectomía y ese paciente fue egresado a los cuatro días después de la cirugía en condiciones neurológicas satisfactorias entonces el concepto que tenemos que llevar es que esta monitorización regional de la oxigenación cerebral nos facilita la toma de decisiones y de esta manera inclusive tomar decisiones que son anticipadas para evitar los deterioros neurocognitivos y esto no solamente se aplica para neurocirugía sino también para cirugía cardíaca que sabemos que es una cirugía donde la oxigenación cerebral se puede comprometer con muchísima facilidad y también la posibilidad de desprendimiento de placa de calcio durante la canulación de la de la aorta ascendente entonces el mensaje con la oximetría cerebral es que nos facilita la toma de decisiones permitiendo la optimización de esta oxigenación y de forma coherente si hay mejoría en la oxigenación en el intraoperatorio de pacientes de cirugía cardíaca el resultado neurológico tiene que ser mejor con menor posibilidad de secuela de tipo neurocognitiva haciendo un repaso de la parte de monitorización la forma más sencilla de valorar la oxigenación tisular es a través del pulsioxímetro una tecnología relativamente sencilla barata fácilmente disponible en cualquier sitio mucha portatibilidad y funciona en la inmensa mayoría de las condiciones clínicas sin embargo tiene sus limitaciones por el hecho de que únicamente aporta la saturación pero no aporta la presión arterial de oxígeno debido a que no existe una relación lineal entre la saturación y la presión arterial de oxígeno por eso es que se necesita complementar la valoración de la oxigenación tisular a través de los gases sanguíneos esto se puede tomar en una arteria y complementar también con la toma de una muestra en sangre venosa usualmente sangre a través de un catete venoso central o a través de un catete de swangans y de esa manera permite calcular la entrega de oxígeno a los tejidos cuando combinamos con la medición del gasto cardíaco y también podemos calcular la extracción tisular de oxígeno y de esta manera tener una idea mucho más global de cómo está la oxigenación tisular también podemos insertar una vía central que tenga un puerto en la parte distal con un haz de luz fibro óptico y de esa manera permitir la medición de la saturación venosa de oxígeno y dependiendo de dónde se ubique la punta puede ser una saturación venosa central o una saturación venosa mixta esta última la saturación venosa mixta sólo se logra medir a través de un catéter de swan gans mientras que si disponemos de un catéter venoso central por ejemplo de la marca precept de de ewards podemos medir la saturación venosa central que tiene cierta diferencia en cuanto a valores con respecto a la saturación venosa mixta más adelante vamos a comentar y estas tecnologías tienen el inconveniente que produce una información que es una valoración global necesitamos en ocasiones valorar la oxidación a nivel tisular para eso se ha introducido la tecnología de NIRS que consiste en emitir áces de luces en longitud de onda cercana a la luz infrarroja esa es la sigla de NIRS que es espectroscopía con luz infrarroja o casi infrarroja para valorar la oxigenación tisular en el sitio donde está pegado el parche muy útil en la valoración de la oxigenación a nivel cerebral de hecho esta tecnología se introdujo primeramente para la valoración de la oxigenación a nivel cerebral consiste en un parche electrodo que tiene una fuente emisora y una fuente receptora también tiene otro canal receptora que sirve para hacer la corrección de la profundidad y esta tecnología no se basa en la absorción sino más bien en la reflexión no es la luz que logró atravesar el tejido y al otro lado 180 grados hace la medición de la luz que ha logrado atravesar ese es el pulsioxímetro lo que pasa es que a nivel de los tejidos nosotros no podemos clavar en la profundidad de ese tejido un receptor al otro lado 180 grados sino que debe utilizar lo que quede reflejándose cuando la luz emisora incide sobre el tejido y rebota y casi a la par se encuentran las celdas receptoras entonces lo que valora es un bloque o un volumen de tejido y en ese bloque o volumen de tejido contiene sangre venosa sangre capilar y sangre arterial como la mayor parte de la sangre se encuentra en el lado venoso no es de extrañar de que contempla esa saturación regional o tisular un 75% de sangre venosa y un 25% de sangre arterial la sangre capilar es irrelevante prácticamente porque compone el 1% de la sangre que está en un tejido así es que el 75% de esa saturación corresponde a la saturación aportada por la sangre venosa bueno esto entonces significa de que si tenemos una saturación por ejemplo a través de la tecnología de NIRS y estamos monitorizando el cerebro vamos a tener entonces un mejor desenlace o sea menor gravedad y menor duración cuando tenemos menor duración en la desaturación cerebral eso es especialmente apreciable en cirugías como por ejemplo en arterectomías carotidias en donde se hace clampeo de la carotida para el procedimiento quirúrgico y cuando se detecta una desaturación cerebral el cirujano tiene que hacer alguna medida de corrección lo mismo el anestesiólogo en la parte hemodinámica sin embargo parece bastante lógico de que a mayor saturación a través de nears cerebral mejor va a ser el pronóstico sin embargo se ha visto de que el hecho de que la saturación regional cerebral esté normal no significa que el paciente esté bien eso parece como algo contraintuitivo estamos monitorizando la saturación la oxigenación tisular y sin embargo aquí en la en esta idea dice que si la saturación está normal el paciente no necesariamente tiene que estar bien ahora donde viene esa aparente paradoja vamos a ilustrar con un caso clínico esta paciente desdichadamente tuvo una parada cardíaca y hay manifestaciones clínicas de encefalopatía anóxica cerebral entonces le colocamos un monitor de vis y el monitor de vis y también le colocamos los dos parches de nirs en este caso fue la tecnología de forza en cada hemisferio frontal y cuando examinamos el monitor de vis nos dimos cuenta de que en ese momento tenía un vis de cuatro ya se habían cerrado las bombas de infusión durante más de 24 horas la sedación era con miasolam y con pentanilo se supone que 24 horas después ya se debía haber aclarado completamente los medicamentos inocerantes y sin embargo tenía un vis de cuatro cuando complementamos esta información con la información de nirs cerebral entonces aquí tiene un vis bajísimo de siete pero tiene un nirs cerebral a través de este monitor de gimos con la tecnología forza tiene 82% en el lado derecho y 78% en el lado izquierdo pequeña asimetría por ejemplo aquí de un 4% no es clínicamente relevante y como está por encima de 55% podemos estar en la zona de seguridad y sin embargo la paciente no está bien por lo menos clínicamente y el examen neurológico la paciente no tenía ninguna respuesta aún 24 horas después de la retirada de los inocerantes aquí vemos en el lado derecho 81% en el lado izquierdo 79% con un delta de 2% y qué es lo que está pasando porque la paciente aún con una excelente oximetría cerebral clínicamente las cosas parece que no estaba caminando bien lo peor de todo es que no solamente que no está bien sino que está gravísimo ¿por qué? porque cuando vimos la tomografía está la tomografía lo que tiene es un edema cerebral masivo compatible con una encefalopatía anóxica con edema citotóxico cuando no hay aporte suficiente de ATP las células se traban metabólicamente y no hay suficiente ATP para mantener en funcionamiento una bomba electrogénica que sirve para mantener volumen celular que sería la bomba ATP asa sodio potasio entonces se acumula osmolitos en ese caso sodio y arrastra el agua al interior de la célula causando tumifacción celular y esta es la manifestación tomográfica tiene un edema cerebral difuso masivo con borramiento de surcos con pérdida de la diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris todo el cerebro está apretadísimo y esto lo que se interpreta es que la paciente tiene muerte encefálica cuando hay muerte encefálica la muerte neuronal hace que ya las células no capte el oxígeno que se le está ofertando y disminuye disminuye el metabolismo cerebral de oxígeno disminuye el CMRO2 disminuye el metabolismo cerebral de oxígeno entonces para entender por qué la paciente está tan mal a pesar de que la oximetría cerebral está tan bien entonces para entender eso vamos a hacer la analogía de la manzana aquí tenemos una manzana completa si nosotros le pegamos un mordisco va a quedar una manzana mordida entonces esta es la analogía para entender por qué hay una oximetría muy buena con un cerebro que está malísimo entonces la analogía es tenemos una manzana completa y le está llegando a los tejidos una saturación adecuada un contenido arterial adecuado y si tenemos un gasto cardíaco adecuado tendríamos una oferta o sea un DO2 adecuado esto se va a ofertar al tejido y el tejido que tiene hambre le va a pegar un mordisco este mordisco es proporcional a la magnitud de su VO2 de su consumo consumo metabólico de oxígeno y que va a quedar después del mordisco va a quedar una manzana que le falta esto le ha hecho un sacabocado y esta manzana sería la representación esquemática de la saturación venosa y el contenido venoso de oxígeno obviamente entre más hambre le va a pegar otro mordisco y si esta manzana ya tenía previamente un mordisco le va a quedar después de pasar por la boca otro mordisco y que pasa con esta paciente esta paciente resulta de que tiene muerte neurológica entonces ya no tiene hambre ya no va a mordisquear y como no mordisquea en el lado venoso vamos a tener una excelente saturación una excelente saturación y como la mayor parte de ese valor de la de la saturación por NIRS cerebral proviene de sangre venosa entonces no es de extrañar de que teniendo un montón de sangre que está con mucho contenido de oxígeno dado que no hay metabolismo cerebral entonces vamos a tener un valor de de NIRS muy elevado o sea un valor elevado de saturación tisular de oxígeno una manzana prácticamente intacta y eso se puede corroborar clínicamente al examen físico porque la paciente cuando le hicimos la exploración semiológica no tenía los reflejos de tallos estaba completamente midriática no tenía oculocefálico no tenía oculovestibular no tenía reflejo nauseoso estaba completamente flácida en forma generalizada y cuando le hicimos la prueba de amnea la prueba de amnea fue positiva o sea ella no no respiraba a pesar de que estaba reteniendo CO2 y ahí entonces nos alerta de que no siempre un valor de saturación tisular está normal significa de que ya el paciente esté clínicamente bien hay que hacer un examen general y confrontar también con los otros parámetros y no olvidar de la correlación con la clínica hay también otras situaciones en donde la tecnología de NIRS se vuelve imprecisa ¿por qué? porque cuando nosotros queremos interrogar el tejido el volumen a valorar está a 2 a 2.5 centímetros de profundidad entonces por ejemplo en el caso de este paciente ese paciente tuvo un cáncer de amígdalas hizo metástasis ganglional le tuvieron que hacer una disección de cuello previamente ya se había tracheostomizado tuvieron que ligar una vena yugular y en un control se se encontró una reciba local tuvieron que hacer otra exploración y tuvieron que ligar más venas en ese caso ligaron la la vena yugular externa la vena yugular interna y del otro lado estaba con una trombosis entonces tenía un problema de retorno venoso y ese paciente tuvo un edema facial masivo de hecho en algún momento él estaba comunicándose con señas porque ya no podía escuchar debido al edema del pabellón auricular así estaba ese paciente no podía ni siquiera abrir los ojos y cuando analizamos la imagen de TAR observe que aquí todo eso estaba matoso entonces la profundidad la profundidad máxima al llegar es prácticamente en la tabla externa del hueso del cráneo entonces si queremos valorar la oximetría cerebral esta tecnología no nos va a servir porque lo que está valorando esa información que está desplegando en la pantalla no corresponde al sitio de interés que sería la corteza cerebral lo que estaríamos analizando sería el hueso por eso una tecnología como esto tiene que aplicarse conociendo las limitaciones y entender también las especificaciones técnicas y otra situación contrario a la anterior sería por ejemplo un paciente craniectomizado un paciente craniectomizado si nosotros le ponemos el electrodo de NIRS por ejemplo del lado derecho versus el lado izquierdo aquí podríamos encontrar una asimetría nos genera extrañeza pero no estamos comparando tejidos en forma simétrica acá si ponemos en el lado izquierdo sería la corteza cerebral pero en el lado derecho donde está ese huecote no hay cráneo lo que estamos valorando es más bien la sustancia blanca entonces por un lado sustancia gris por este lado la sustancia blanca el metabolismo de la sustancia gris es entre cuatro a seis veces mayor que la sustancia gris por eso si tenemos un NIRS bilateral para un paciente craniectomizado no nos debe generar asombro cuando encontramos una asimetría todas estas informaciones se se tienen que procesar de acuerdo a la condición clínica del paciente bueno con esto ya vimos la gran utilidad de la tecnología NIRS para monitorización de la oximetría cerebral entonces aquí nos preguntamos quiere decir que esta tecnología solo está diseñado para el cerebro pues al principio solo se diseñó para el cerebro pero con el paso del tiempo se ha visto que se puede colocar esos sensores en diferentes puntos por ejemplo a nivel de hombro a nivel de brazo a nivel de los flancos a nivel de muslo a nivel de la pierna y todo esto nos permite explorar las estructuras que está a 2 a 2.5 centímetros por debajo entonces podemos con esto valorar la percusión periférica la asimetría de la percusión por ejemplo si un paciente tiene un ecmo veno arterial queremos valorar si la pierna donde está la cánula arterial está o no con isquemia entonces poniendo dos monitores dos sensores de esto una de cada pierna o en podremos hacer la comparación de la asimetría y nos puede alertar tempranamente de que quizás la cánula está causando una obstrucción o que el circuito de chunt está está tapado para poder entonces detectar tempranamente un problema técnico igualmente si lo ponemos en la pared abdominal podemos valorar la oximetría a nivel de hígado o a nivel de vaso y de esta manera vigilar también la perfusión orgánica también se puede colocar a nivel renal muy importante en los pacientes que han sido sometidos a trasplante renal para valorar la perfusión renal aquí podemos ver cuando colocamos un sensor de esto sobre la pared abdominal entonces se debe de ubicar justo encima del órgano de interés obviamente no podemos valorar el páncreas porque está en una profundidad mucho mayor tampoco podríamos valorar la perfusión intestinal o del estómago debido a su profundidad pero sería muy útil para órganos sólidos como los riñones se ponen en los flancos el hígado se pone en la pared lateral de los hipocondrios y también a nivel de vaso y hacer la comparación entonces la respuesta a la pregunta retórica que habíamos planteado de esta tecnología solamente diseñada para el cerebro la respuesta es no sirve para valorar cualquier tejido la oximetría regional de cualquier tejido que esté ubicado exactamente a 2 a 2.5 centímetros de profundidad muy importante recordar esta cifra porque de lo contrario creeríamos de que esta tecnología puede valorar un bloque en profundidad y si queremos por ejemplo valorar un órgano que está más allá de esta profundidad y está sufriendo pero la oximetría regional dice que todo está bien todo está bien de este tejido que está a 2 a 2.5 centímetros no del órgano de interés bueno otro ejemplo para ilustrar la utilidad de la tecnología de NIRS pero ya no para valorar la perfusión orgánica ni cerebral es para valorar la perfusión periférica a nivel de miembros inferiores este fue un caso que tuvimos hace un tiempo 68 años una femenina con una enfermedad de Lerich pero también tenía un aneurisma muy grande de la aorta abdominal que se extendía hasta los vasos ilíacos entonces el plan quirúrgico era una sustitución a orto biiliaca vamos a ver la tomografía un aneurisma enorme y se puede ver este es un tag con medio contraste este es el aneurisma de la aorta abdominal gigantesco esto que se ve acá es el lumen del aneurisma midió 76 milímetros de diámetro aquí toda esta pared engrosada corresponde a la pared ateromatosa 76 milímetros casi 8 centímetros de diámetro entonces la idea es hacer una sustitución a orto biiliaco tenía compromiso de ambas ilíacas o sea tenía un aneurisma gigante que se extendía hasta los vasos ilíacos entonces la idea sería sustitución de la aorta y de las dos arterias ilíacas sería una prótesis como esto bifurcada hacia las dos ilíacas y bueno a este paciente le pusimos cuatro canales para valorar el resultado de esta cirugía tan compleja entonces pusimos cuatro canales dos canales a nivel de de el tórax uno para valorar el hígado y el otro canal para valorar el vaso y de esta manera estaríamos valorando la percusión orgánica entonces pusimos acá esto lo mejor es hacer previamente un pocus para ubicar el sitio donde está el hígado en la posición con la pared torácica y el vaso para ubicar exactamente mediante ultrasonido cuando el vaso está en la posición con la pared torácica no solamente ponerlo por poner sino que poner exactamente encima del órgano recuerde que esto es para valorar los 2 a 2.5 centímetros de profundidad entonces el órgano tiene que estar justo por encima del parche de electrodos y también le colocamos a nivel de muslo para hacer una comparación entre el lado derecho y el lado izquierdo una asimetría podría estar sugiriendo la presencia de embolia de material ateromatoso entonces le pusimos en ambas piernas ambas piernas un electro a cada lado para valorar la percusión a nivel de miembros inferiores y cuando se hizo la laparotomía aquí claramente se ve un aneurisma gigantesco aquí cuando hicimos la medición tenía prácticamente 15 centímetros de longitud por 8 centímetros de diámetro justo como decía la tomografía 8 centímetros de diámetro entonces se hizo una sustitución a orto biiliaco de hecho el cuello superior que está acá midió casi 8 centímetros entonces es un aneurisma enorme entonces lo que hicimos fue colocar cuatro canales dos canales para la perfusión visceral hígado y el vaso aquí en color azul aquí en color celeste el hígado y aquí el color blanco acá el vaso derecho hígado izquierdo el vaso luego le colocamos también en ambas piernas pierna derecha y pierna izquierda llamativamente la pierna derecha tenía una saturación regional un poco más baja de 56 56% contra el 65% pero eso es ya partiendo de la de la cifra basal bueno entonces se empezó la cirugía los cirujanos lo que hicieron fue clampear la aorta clampear los dos vasos ilíacos y la idea es sustituir esta parte con una prótesis de la aorta hacia los dos vasos ilíacos entonces en este momento aquí en este momento todavía no se ha clampeado y tenemos saturación del hígado 90% saturación del vaso 90% saturación de la pierna derecha 56% saturación de la pierna 65% esos son los valores basales parece que todo está bien y entonces aquí para recordar esto es hígado y esto es vaso ahora empezó la cirugía los cirujanos primero hicieron el clampeo de la arteria ilíaca izquierda arteria ilíaca izquierda entonces observe que cuando se clampeó la arteria ilíaca izquierda aquí de verde esta línea verde después del clampeo la saturación se vino al suelo es esperable debido a que después del clampeo ya no hay perfusión a esa pierna entonces aquí se puede ver cómo cayó bruscamente la saturación en el lado izquierdo esto corresponde al actual esto no corresponde a este momento pero en este momento estaba como en 20% poco después se clampeó también la también se se clampeó la arteria ilíaca derecha cuando se clampeó la arteria ilíaca derecha de forma esperable también descendió la saturación entonces en el lado en el lado derecho estaba como una saturación como de 18% y en el lado izquierdo estaba como en 20% todos estos valores son esperables debido a este clampeo continúa la cirugía y en ese momento en ese momento ya el cirujano soltó el clampe de la aorta y soltó el clampe de la arteria ilíaca derecha y sin embargo no hay no hay mejoría en la en la saturación de la pierna derecha o sea esta línea de color naranja debería de subir la línea de color verde todavía está con desaturación porque esta pinza todavía está puesto en la arteria ilíaca izquierda aquí ya algo no caminaba bien debería subir pero no subió entonces los cirujanos lo que hicieron fue soltar todas las pinzas para ver el comportamiento cuando soltaron todas las pinzas en el lado izquierdo si empezó a mejorar entonces ya cuando empezó a mejorar clampearon nuevamente la arteria ilíaca izquierda por eso aquí volvió a bajar pero en ningún momento subió la oximetría en la pierna izquierda algo no estaba caminando bien entonces volvieron a clampear volvieron a clampear y obviamente cuando se clampeó acá se quitó la pinza en la ilíaca izquierda y la pinza ilíaca derecha ya estaba retirada entonces predeciblemente está en esta situación con una saturación muy baja en ambos lados después se se vio de que al soltar la pinza aórtica la perfusión a través de la arteria ilíaca izquierda permitió la reperfunción de la pierna izquierda y aquí vemos como la la saturación de la pierna izquierda empezó a subir y subir de hecho hubo un momento en que la saturación subió a un valor por encima del valor basal esto no es de extrañar eso se llama la hiperemia reactiva que es cuando un tejido está isquémico se acumula productos que al ser liberado produce una vasodilatación como por ejemplo potasio como por ejemplo lactato como por ejemplo oxido nítrico especies reactivas de oxígeno etcétera etcétera bueno pero aquí indica de que esta ausencia de la mejoría de la oxigenación en el lado derecho tiene que haber una causa a corregir y así como está la paciente probablemente va a perder la pierna entonces lo que lo que le planteamos a los a los cirujanos vasculares es que hay un problema en la perfusión de la pierna derecha y hay que buscar la la explicación entonces hicieron una revisión y se y se dieron cuenta de que la anastomosis en término terminal entre la prótesis y la y la arteria ilíaca estaba estaba anastomosada a un falso lumen que estaba trombosado entonces lo que hicieron fue hacer un bypass idiofemoral y después del bypass idiofemoral al soltar la pinza hubo una mejoría en la oxigenación de la pierna de la pierna derecha ya con esto se logró entonces evitar una complicación catastrófica que probablemente iría a terminar en una amputación de la pierna derecha aquí ya vimos después del bypass idiofemoral como mejoró la la saturación regional de la pierna derecha esta es la saturación regional de la pierna izquierda y todo quedó resuelto entonces el resultado final de hecho se mantuvo así con una buena saturación regional el resultado quirúrgico ilustrado sería una sustitución de la aorta abdominal infrarrenal las dos ilíacas con prótesis y después se tuvo que hacer una un bypass idiofemoral distal para poder perfundir ese miembro interior derecho y así quedaron los valores una buena perfusión hepática una buena perfusión esplénica una buena perfusión una buena perfusión en la pierna derecha una buena perfusión en la pierna izquierda bueno ahora vamos a hacer un repaso de todos esos conceptos para que se nos quede consolidado las ideas vamos a analizar todas las ecuaciones todas las tecnologías para luego aprender de forma global hay un montón de ecuaciones que puede ser bastante enredado pero es fácil de comprender la entrega de oxígeno es el producto de gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno el contenido arterial de oxígeno depende de la hemoglobina de una constante y la saturación esta parte corresponde al oxígeno unido unido a la hemoglobina pero no hay que olvidar de que el oxígeno también se transporta en la sangre en forma disuelta y esta cantidad a pesar que es pequeña es la entre comillas metabólicamente activa es el oxígeno difusible es el oxígeno que está disuelto en el plasma que depende proporcionalmente de la PAO2 el consumo de oxígeno es el producto de gas cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno ese es el concepto que habíamos ilustrado previamente con el del mordisco de la manzana este sería el tamaño del bocado y despejando las ecuaciones entonces aquí está la saturación arterial esta es la saturación venosa esta es la presión arterial y esta es la presión venosa todo esto es lógico de calcular el porcentaje de extracción es que tanto de lo que se le da pasando por los tejidos se vuelve al lado venoso este es el porcentaje de extracción o sea de O2 es la manzana B2 es el mordisco entonces si comparamos el peso de la manzana completa versus el peso de la manzana después del mordisco entonces podemos sacar el porcentaje de extracción y el porcentaje de extracción en forma sencilla podemos calcular a partir de la saturación arterial menos la saturación venosa entre la saturación arterial y todos estos parámetros tienen sus valores de normalidad la entrega de oxígeno sería de aproximadamente unos mil mililitros por minuto el consumo de oxígeno sería de alrededor de unos 250 mililitros por minuto entonces 250 mililitros y le llega de oferta mil mililitros significa que la tasa de extracción sería de un 25% y cuando esto está deficitario empieza un concepto que se llama la crisis en ese caso sería la crisis energética si no hay suficiente oxígeno vamos a tener crisis energética y esa crisis energética se va a reflejar en tres fases aquí vemos la relación entre consumo de oxígeno y oferta de oxígeno aquí hay tres escenarios un escenario de normalidad que se llama de independencia en el suministro en el sentido de que una caída de la oferta de oxígeno a nivel de los tejidos mantiene la misma tasa metabólica el mismo VO2 pero si continúa descendiendo la oferta entra en marcha los mecanismos de compensación aumentando la extracción si se agota el mecanismo de extracción aquí entramos en esto que sería la crisis energética en donde una disminución de la oferta de oxígeno se va a acompañar con una caída en el consumo de oxígeno aquí ya entra en una crisis energética pero antes de entrar en la crisis energética el organismo echa todos los mecanismos de compensación y el principal mecanismo de compensación es un aumento de la tasa de extracción y este aumento de la tasa de extracción se va a reflejar en una caída de la saturación venosa por eso la medición de la saturación venosa nos da una idea de si hay o no un aporte suficiente o si ya está el paciente cerca de la fase de la crisis energética entonces el primer mecanismo ante una caída de la oferta de oxígeno hacia los tejidos es a través de un incremento en la tasa de extracción o sea a nivel tisular se exprime todo el oxígeno que le está llegando y este es el concepto de tasa de extracción la tasa de extracción es la división entre el consumo de oxígeno y la oferta de oxígeno entonces si esta oferta de oxígeno está disminuido entonces el consumo de oxígeno en la fase de suministro independiente va a tener que aumentar la tasa de extracción si le llega 1000 y el consumo es de 250 la tasa de extracción sería de 25% que es lo normal si le llega 500 500 mililitros por minuto para mantener este este numerador en 250 la tasa de extracción se habrá incrementado en un 50% pero con eso todavía mantiene el consumo de oxígeno si ya no hay donde exprimir entonces la célula entra en crisis energética y aparece el metabolismo anaeróbico y esto se va a reflejar en la saturación venosa y también aquí podemos ver en este gráfico porcentaje de caída cuando hay modificaciones en el consumo de oxígeno en la hemoglobina en el gasto cardíaco y en la saturación entonces aquí 0.8 o sea 80% de saturación es una saturación venosa normal entonces si descendemos el consumo de oxígeno por ejemplo en caso de hipotermia es esperable que si descendemos el metabolismo entonces la saturación venosa tiene que aumentar eso lo vimos con el caso de la muerte neurológica que paralógicamente empieza a aumentar la oximetría regional cerebral pero si empieza a caer la hemoglobina aquí círculos 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 entonces una caída de la hemoglobina equivale como una caída también del gasto cardíaco entonces esto va a reflejar en un incremento una disminución de los valores de la saturación venosa pasaría de 80% a menos de 60% y si cae la saturación entonces hay una saturación arterial hay una caída proporcional en la saturación venosa eso es para entender los diferentes factores que impacta en la saturación venosa y hay muchos flujogramas de manejo de acuerdo a la saturación venosa y de acuerdo a la saturación venosa mixta cuando hay disminución de la oferta cuando hay aumento de consumo estos flujogramas nos permite guiar el manejo si hay una disminución de la oferta o si hay un aumento del consumo entonces las estrategias terapéuticas van tendiente a corregir estos factores la idea entonces es que el paciente se mantenga siempre por encima de este punto crítico de oferta de oxígeno para que para no entrar en esta zona de flujo dependiente o la zona de crisis energética en donde una caída de la entrega o el transporte de oxígeno hacia los tejidos se va reflejar en una caída del metabolismo y esto es el concepto de shock el organismo entra en shock aparece el metabolismo anaeróbico aparece la acidosis láctica y eso vemos como a partir de este punto de dedos críticos vamos a ver un aumento progresivo de nivel de lactato indicando que aquí como hay shock el organismo empieza a recurrir al metabolismo anaeróbico y lo mismo acá con la saturación venosa conforme va a ir disminuyendo de dos el organismo empieza a recurrir a una fase de compensación que se refleja en una caída de la saturación venosa porque los tejidos empiezan a aumentar la extracción tisular del oxígeno es importante diferenciar dos parámetros a veces hay confusión y la diferencia es solamente una letra y es la saturación venosa central una C aquí de la saturación venosa mixta de hecho aquí debería venir una raya aquí encima que significa promedio la saturación venosa central se obtiene mediante un catéter con una punta óptica el más utilizado es el monitor de Edwards con el catéter de de precept o el catéter Edwards o el catéter de de Rivers también se le conoce y la punta entonces analiza la saturación de la sangre de la vena cava superior que no es el promedio general ¿por qué? porque hay retorno de la vena cava inferior y también de seno coronario aquí se tiene que mezclar y una vez mezclado ¿dónde se termina de mezclar? se mezcla en la arteria pulmonar y si nosotros tomamos una muestra de sangre en la arteria pulmonar lo que estaríamos viendo es la saturación venosa mixta saturación venosa mixta hay diferencias sí sí hay diferencias porque aquí en este orificio se ve el drenaje de seno coronario el corazón es un órgano hiper metabólico de hecho prácticamente extrae toda la sangre que le llega ese 5% de gasto cardíaco para la circulación coronaria le oferta el oxígeno y el corazón siendo tan aeróbico extrae prácticamente todo lo posible de hecho la saturación de la sangre que drena a través de seno coronario es de menos del 50% en comparación con la sangre que proviene de las penas cavas que ronda alrededor de un 70% entonces este chorro de sangre muy desaturada se va a mezclar con la sangre que viene de la cava superior y la cava inferior y es lógico que cuando tomamos una muestra en la arteria pulmonar resultará 5 a 8% más baja la saturación venosa mixta en comparación con la saturación venosa central ahora eso no significa que a todos los pacientes te vamos a meter un catete de SWAN para medir la saturación venosa mixta la mayor de veces la medición de una saturación venosa central es más que suficiente claro si tiene un catete de SWAN GANS entonces prefiera la saturación venosa mixta y aquí se ve la curva en J como una cuerda cuando tenemos una saturación venosa central valores normales valores bajos y valores altos valores bajos de saturación venosa central correlaciona con aumento de la morbid mortalidad aquí vemos esto es porque hay una oferta insuficiente de oxidación hacia los tejidos pero paradójicamente una saturación venosa central muy alta también se correlaciona con aumento de la mortalidad ¿por qué? parece como algo paradójico si yo tengo una saturación alta ¿por qué se va a morir el paciente? es decir la pregunta retórica ¿por qué el paciente con una sepsis está tan mal si tiene una saturación venosa central de 85%? pareciera que ese paciente está más bien inundado de oxígeno y siempre nos han dicho de que el shock séptico se caracteriza por un aporte insuficiente de oxígeno hacia los tejidos pero ¿cómo hay aporte insuficiente si estamos viendo una saturación venosa de 85% y el paciente muriéndose? eso tiene una explicación y la explicación se entiende mediante este esquema de la microcirculación la macrocirculación en la presión arterial la microcirculación es un poquito más difícil de entender aquí tenemos el lecho capilar acá tenemos las arteriolas y metarteriolas acá tenemos esta metarteriola y en cada uno de estos vasos que va a formar la red capilar tiene un esfínter muscular esos son los esfínteres precapilares aquí tenemos esos esfínteres musculo liso que como músculo liso que es son músculos que son bastante sensibles a los efectos de los vasoconstrictores las catecolaminas por ejemplo que se elevan durante un estado de shock tanto catecolaminas exógenas como endógenas va a cerrar esos esfínteres precapilares ¿qué pasa cuando cierran esos esfínteres precapilares? entonces el flujo sanguíneo se va a ir mayoritariamente por las metarteriolas y no y no hay participación en el lecho capilar entonces esto actúa como una especie de chunt de cortocircuito entonces la sangre roja pasa por estas metarteriolas con todos esos esfínteres cerrados por los vasoconstrictores y sale aquí drena hacia las vénulas que van a estar drenando una sangre al final una sangre muy roja con una saturación venosa muy elevada aquí tenemos un esquema para ilustrar y entender que hay arteriolas hay meta arteriolas hay capilares y hay vénulas y todo esto está controlado por los esfínteres precapilares aquí hay un esfínter precapilar esfínter precapilar esfínter precapilar si tenemos esos esfínteres estrangulados por la la liberación de catecolaminas o cuando damos catecolamina exógena norepinefrina por ejemplo cierra todos esos esfínteres y la sangre pasa desde la arteriola hacia la meta arteriola y de ahí drena hacia las vénulas entonces ¿qué pasa? aquí hay un montón de sangre roja sin que a nivel tisular haya extracción y ese escenario lo vemos con bastante frecuencia pacientes que tienen acidosis láctica gravísima pero con saturación venosa central muy elevada este fenómeno este fenómeno sería un chon un cortocircuito bypaseando la red capilar entonces a esa pregunta retórica ¿por qué el paciente séptico está tan mal si tiene una saturación venosa de 85% ¿cuál es la respuesta? la respuesta se llama chon microcirculatorio y ahora sí podemos entender mejor por qué muchos pacientes con shock séptico tienen una saturación venosa central buenísima pero los niveles de ácido láctico por las nubes y el paciente obviamente muriéndose bueno para terminar esos son los mensajes para llevar a casa existen muchas tecnologías para valorar la oxigenación tisular y empezando desde el humilde pulsoxímetro que ahora no solamente nos da la información de la saturación sino también el número de oscilaciones que representaría la frecuencia cardíaca pero también la amplitud del índice de pulsatilidad o de perfusión este valor nos va a dar una guía de si el paciente está no solamente bien oxigenado sino si posiblemente está o no bien perfundido pero esta tecnología barata rápidamente disponible y en todo lado tiene sus limitaciones por eso para completar el estudio necesitamos la gasometría sanguínea en el lado arterial y en el lado venoso y ahora tenemos tecnología de monitorización en tiempo real en forma continua que es la oximetría intravascular en este caso sería el catéter de SWAN con un canal aquí óptico para valorar la saturación venosa mixta pero también hay catéteres venosos centrales que tiene esta misma tecnología pero el valor que se obtendría sería la saturación venosa central es 5 a 8% más alto en comparación con la saturación venosa mixta recuerda que la saturación venosa mixta es entre 5 a 8% más baja en comparación con la saturación venosa central debido a la a la sangre que proviene del seno coronario y también el hecho de que tenga una oxigenación sanguínea adecuada no necesariamente significa que la entrega de oxígeno a los tejidos sea normal todavía necesitamos un sistema cardiovascular robusto para que a través del gasto cardíaco se oferte oxígeno a los tejidos y también contar con una cifra de hemoglobina normal también ahora la tecnología se ha mejorado hasta la capacidad de valorar la oximetría regional la oxigenación regional por medio de la tecnología del NIRS y el parámetro que se logra determinar es saturación regional o saturación tisular la nomenclatura puede variar dependiendo de fabricante pero es una saturación en un bloque de tejido que se ubica entre 2 a 2.5 centímetros de profundidad otro mensaje es que a pesar de todas las buenas intenciones la mayor parte de las cosas que nosotros hacemos a los pacientes en nombre de ese apoyo aeróbico o sea tratar de que el paciente mantenga un metabolismo aeróbico no se ha demostrado que sea necesario o beneficioso en el 100% de las veces esto refleja nuestra incapacidad para obtener una medición directa de las presiones de oxígeno en los tejidos quien me garantiza que con una saturación venosa o una saturación arterial que aparentemente están normales a nivel intracelular a nivel mitocondrial tenga una oxigenación adecuada también ahí está el reto y otro mensaje importante es que todas las cifras de medición estén normales no significa que el paciente esté bien y el mejor ejemplo ilustrativo es el paciente séptico con una saturación venosa perfecta pero el paciente con una lactarsidosis gravísima indicando que hay un déficit de aporte de oxígeno hacia los tejidos y el organismo recurre a la vía glicolítica de la vía anaeróbica y eso es por la modificación de la perfusión a nivel capilar abriendo la perfusión a través de las metarteriolas que sufre el mecanismo de chunt microcirculatorio y lo último como un llamado a la acción es que tenemos que reestudiar todo este concepto de la oxigenación tisular que es complejo complicado pero si entendemos mejor este concepto de oxigenación tisular probablemente tomamos mejores decisiones en el paciente que tiene datos de shock circulatorio urbanización 1 2 1 0 2 2 1 2 3 2 1 1